Bienvenidos a esta sesión de Honeyheist, que para quien no lo conozca tira de la trama de osos que tienen que robar, lo cual me parece ya bastante atractivo para todo el mundo, ya no solo para ver la partida sino para que en algún momento lo juguéis. Antes de empezar, quería dar, mostrar mi interna gratitud a estas cinco maravillosas personitas que me acompañan hoy y que han cedido su tiempo para esta sesión de hacer un poco el mamarracho. Siempre dispuestas. Siempre a favor. Siempre a favor. Mamarracho también. Exactamente. Por haber. Nunca mamarracho. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a vosotras, sí. También quería recordar, bueno, pues que sigáis a Éxito Crítico en sus redes sociales, en Twitch, en Twitter, donde se ponen todas las partidas y todo lo que se va haciendo. Que en el mismo Twitter se va actualizando todo. El domingo tenemos, corregidme si me equivoco algo. El domingo. El domingo, perdón. El domingo de Drums. Tenemos Dios Máquina. El lunes seguimos con Ezos. Los martes habría Recios, pero estamos de parón. Los miércoles se emite Drunk Heist. Los jueves se emite Strat. Y en principio los viernes no tenemos nada. Pero bueno, eso, seguiéndose en Twitter, que es donde... ¿Y los sábados? El sábado, el sábado. Y los sábados, perdón. Perdón, los sábados. Los sábados. En mi termos, dar más déficit. Menos hoy. No, yo en verdad estaba diciendo, joder, qué bien lo hace. Yo no hago nunca esto. Era lo que estaba pensando. Yo en mi baño. A ver, práctical otra vez. No, quiero. Perdón, perdón. Perdón, lo siento. Por supuesto, los sábados, el mamarrachismo extremo de El Mortal Más Débil, que en principio, pues el sábado que viene, volverá. Pero bueno, todas las partidas están en YouTube, se pueden ver ahí para quien diga un poquito más tarde, pero ante todo, seguidnos en Twitter, que es donde ponemos todo. Y en nuestro maravilloso Discord, que siempre está abierto a discusiones gastronómicas. La mejor comunidad. Sí, no se ha discutido nunca sobre comida. No se ha hablado de exigir a la gente por echarle patatas a nada. No ha pasado nunca de nada, macho. Habrá que empezar a poner encuestas. Gracias. Para que el público decida. Y lo único, un apunte, recordar que también tenemos podcast, que todas las personas se están subiendo poco a poco al podcast, que está en iVoox, buscadlo. Y si no, nos preguntáis. Ahí estamos, porque está muy bien que cuando tú estás haciendo la comida o estás recogiendo la vajilla, pues oye, no tienes otra cosa que haces, pues te pones el podcast y así pues te entretienes un ratito. Sigue, Ivi, perdona. No, 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 gracias a ti. Para gritar en la carretera están muy bien los podcasts, ¿eh? Para gritar a gran velocidad. Pues, bueno, para quien no conozca el juego, un breve resumen de las breves normas también. Como digo, la partida va de osos que tienen que robar, por lo que va a haber dos stats. Por un lado oso y por otro lado criminal. Al principio de la partida se parten de tres puntos en cada uno de los dos stats, ¿vale? Siempre el máximo de la suma tiene que ser seis. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada vez que quieran llevar a cabo una acción, les diré tira oso o tira criminal. Y tendrán que tirar un de seis y decirme, bueno, pues si sacan por debajo de ese stat, es decir, uno, dos o tres al principio, es un éxito. Y si sacan por encima, será un fracaso. ¿Qué es lo gracioso también de esto? Bueno, pues si cada oso tiene su personalidad y su rol dentro de la banda. Y si la acción que quieren llevar a cabo se relaciona y tiene que ver con esa personalidad, podrán tirar con ventaja, ¿vale? Podrán tirar dos dados y pues tener mayor éxito en lo que quieran hacer. ¿Qué más? Si, como digo, los stats parten de tres puntos y tres puntos, pero se pueden ir moviendo. Si el plan va a, está saliendo a pedir de Milhouse, podemos mover puntos de oso a criminal, ¿vale? Incluso yo les podré decir, como abeja reina que soy, muévete un punto de oso a criminal. Pero si el plan está yendo catastróficamente mal, moverán un punto de criminal a oso. ¿Cómo se regula esto? Porque, claro, no está guay tener cinco puntos en oso y un punto en criminal cuando estás cometiendo un robo. Si ingieren miel, podrán mover un punto de criminal a oso. Y si hacen un flashback con donde han planeado todo lo que van a hacer durante el robo, podrán mover un punto de oso a criminal, ¿vale? Para ir regulándolo. ¿Por qué también quieren regular la parte de por las tiradas? Porque si se llega a seis puntos en cada uno de los dos stats, pueden pasar cosas feas. Si se llega a seis puntos en oso, en principio el osete va a decidir que la vida en el bosque es mucho mejor y se va a afujar, va a abandonar, pasa de todo y que se va. Y si... A mí eso me parece un final feliz, la verdad. Es como, ajá. Unas grandes, sí. Y me rasco el... Abandonar los árboles. Y si por el contrario llegan a seis puntos en criminal, en principio van a traicionar a la banda en beneficio propio. Pero bueno, ya veremos cómo se va regulando esto. Dicho esto, no sé si queréis aportar algo más, preguntar alguna cosa. Sobre la marcha seguramente, ¿no? Sí, probablemente. Vale. Vamos a hacer... Vale, pues os pongo musiquita. Vamos a hacer el crimen. Vive el Supreme. Hagamos el roloso. ¡Oh, no! ¡Laura! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Ha empezado ella, no se puede quejar ya. No se puede quejar, ha empezado ella. Sí, la verdad es que ha sido una gran mala idea. ¡Ay, Dios! Os encontráis ya ahí o llegando a un pequeño claro de un bosque. ¿La música? ¿No estás escuchando la música? Es una fantasía. Todos habéis sido citados a partir de unas pequeñas notas que habéis recibido en vuestros respectivos hogares con unas indicaciones que marcan fecha, día de hoy, la hora, casi en la que estamos y unas coordenadas en las que, bueno, pues estáis llegando. También, al final de la nota, todos habéis visto una pequeña firma que algunos habéis reconocido, pero otros no. Que es básicamente un par de palos de bambú así, cruzaos. Y, bueno, algunos porque habéis reconocido el símbolo y otros porque habéis pensado, bambú gratis, quizás, habéis asistido a esta cita. A medida que vais llegando, os vais mirando unos a otros y, bueno, pues podemos pasar a que os describáis. Y voy a ir un poco por orden que os tengo aquí. Blanca, si puedes, si no, quizás al revés. Claudia, cuéntanos qué ven el rostro. Bueno, pues lo que ven es una osa polar que va con un sombrero como estos de rollo paja y una camisa hawaiana. Y, además, he colgada una cámara, una cámara canon en el pecho. Canon, soy. Soy. Y soy Ola Pérez Osa. Encantada. Muy buenas. Qué, qué bueno, qué, qué pasa aquí. Listo. ¿Sonic? Ay, Dios. Bueno, pues es un pequeño osed, ¿no? Que camina erguido, va todo el rato a dos patas, pero es bastante pequeñito y entonces lleva tres sombreros para parecer más alto. Uno encima del otro. Lleva, lleva unas gafas porque, pues, no ve muy bien de lejos, pero lo compensa con su cerebro. Y estáis ante el célebre Antoine de Roar, tercero. Perdona, ¿puedes repetirme eso? ¿Puedes repetirme eso? Espera que respire. Antoine de cómo? Antoine de Roar, tercero. ¿Podemos llamar señor de Roar? Claro. Señor de Roar, perfecto. Me parece, me parece perfecto. Viene de una larga estirpe de ladrones profesionales, como su padre, Antoine de Roar, segundo, y su abuelo, Antoine de Roar, primero, ¿vale? Muy famosos en su país natal, donde cometieron los mayores robos de miel de la historia. Y bueno, aquí está. Enamoradísima de ese personaje ya. Segunda. Pues voy a llegar a una osita toda rosa, toda feliz, con una coronita, con corazones de la piel, y viene saltando así. ¡Hola a todos! Yo soy Loso, y soy una osa amorosa, y soy todo felicidad, y felicidad, y amor, y felicidad. Y os quiero muchachos. ¡Y ahora me he quitado! La voy a odiar tanto. Ah, sí, sí. Ahora la quiero, pero luego la odiaré. Vale, yo soy, podéis ver, de hecho le veis desde lejos, porque es un oso muy grandote. Es un oso panda grande. De estos de redondo, bastante redondo, tan grande como redondo es, va andando muy lento. Él está con su pachorra, él sabía que tenía que llegar a ella en algún momento. Va comiendo un cacho de bambú gigante, mirando un poco así al sitio, en general. Tiene unos cascos grandes de gaming, con el puesto. Porque, bueno, o sea, quiero decir, tiene los cascos aquí, esta sí, pero los tiene ahí, en las orejas, obviamente. Y encima de los cascos hay otras orejas. No sé si nos vamos a presentar. Yo me llamo Futon. Pero me podéis llamar Fum. Me han dicho que hay bambú aquí. No. Tal vez. No veo, mam. Puede. Puede. Ya lo veo. Lo descubriré. Esperaré, se sienta. En plan, como se sientan los osos panda, que es con las patitas y palante. En plan. Genial. Pim. Voy a decir eso todo el rato, quiere mucho a todo el mundo. Y el último oso llega al pequeño claro. Vale. Pues vais a llegar a una osa negra. O sea, marca no. Tipo oso negro. Marca oso negro. Pim. Black Bear. Con unas gafas de sol y una gorra. Con un bolso cruzado, así. Así con forma de tarrito de miel. Pero como muy, o sea, con cara de pocas bromas. Como muy táctico. Sí, sí, muy táctico. Madre mía. Como si estuviera viniendo de una explosión al fondo. Sí, 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 tal cual. Es en plan, cool guys don't look at explosion. Así. Vamos a poner así como acaba de verla. Y ahora, pero, o sea, es joven, ¿vale? Es joven. Bueno, eso es aquí lo de... Lo del... Sí, ¿no? Yo soy Rosario. Rosario Bermúdez. Pero me podéis llamar mamá. Mamá. Vale. Hola, bienvenida. ¿Por qué estamos aquí? A mí me llegó un email. A mí me llega el olor de la miel. Deliciosa miel. Y amiguitos. A mí me ha llegado... Esa es con una tarjeta así de bolso. ¿Me ha llegado esa tarjeta? Sí, algo parecido. ¡Oh! A mí me ha llegado esto también. Ah, pues si todos lo tenéis, yo supongo que también. Sí, porque si no, ¿cómo sabrías o venir aquí? Por el olor de la miel y los amiguitos. El poder del amor. Vale, podemos volver un momento a lo de oler miel. ¿Cómo es eso de que hueles a miel? O sea, yo también huelo a miel, pero si la tengo aquí delante. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? No hueles a miel. Pero, ¿de cuánta distancia estamos hablando? Ahora mismo no sé decirte, pero igual dentro de un rato te puedo dar esa información. Vale. Vale. Es la hora. Seguro que tengo mi reloj de... Tengo también un reloj de estos de gamer. ¿Un reloj de gamer? Tiene neones rojos. Los gamers de la hora del LOL. Es la hora de irse a Andorra, chicos. Bueno. No cotizo. No sé si no. Algunos por la posición del sol y otros porque sois osos pero civilizados y tenéis reloj, os dais cuenta de que ya es la hora. Son las cuatro de la tarde. Algunos os ha fastidado, de hecho, la tercera siesta del día. Y cerca de donde estáis se abren unas pequeñas puertas y aparece ante vosotros un pequeño osgormiguero con smoking y un monóculo que os habla y os dice... Oh, deben ser ustedes los invitados de mi amo. Pasen, por favor. Y os abre las puertas hacia una pequeña cueva, entre cueva y madrinera, algo raro. Yo no había visto eso. ¿Cuánto lleva esa cueva ahí? Yo no sé, pero necesito desmortizar todo esto y me pongo a hacer fotos a todas partes. Yo intento que no me saquen ninguna. Intento no salir en las fotos. Igual no es dos mil ahí dentro. Vamos ahí dentro. Sí, seguimos aquí a... Mira el oso, el reloj de bolsillo que lleva y dice... Mi amo se va a impacientar, por favor, pasen. Bueno, a ver si ahora vamos a ir con prisa, es que vamos aquí un rato esperando, pero vale. Te mira de arriba abajo con un poco de desprecio, en plan... Le miro yo mucho, desde mucho más arriba con la desprecio. Hago así. No tengo que... Estoy enamorado de esas gafas. Disculpe. Son fantásticas. Bueno, de la que pasáis, os lleva... Cambio la musiquilla. Os lleva por un pasillo, ¿vale? Que lleva una... Parece como una casa, ¿vale? Pero dentro de un bosque. Con decoración de grandes cuadros. Hay cuadros de hace bastante tiempo. Son todo osos. Osos posando. Con un cetro. O incluso montados en un caballo cortando una espada. Y pasáis por un pasillo hasta una estancia. Unas puertas. El oso miguero llama y os anuncia. Señor, sus invitados acaban de chicar. Y oís una vocecilla desde dentro. Que suena algo así como... Muchas gracias, Archibald. Adiós pasar. Abrino. Sí, por favor. Os abren las puertas. Y bueno, os deseo así un poco el todo el paso para que paséis a lo que es una habitación. Que entre el... Que hay humedad y demás. El sol ambiente es bastante húmedo. Pero hay calefactores así de como de luz. Que no sabéis dónde van enchufados. Pero hace calor húmedo. Un ambiente bastante tropical. Muchas plantas de interior y un escritorio con una silla enorme dada la vuelta. Solo veis el respaldo. Y de la que pasáis, pues... Archibald cierra la puerta. Y os deja en la estancia. De la que... Sí. ¿Alguna de esas plantas es un bambú? ¿O se parece a bambú? Se parece. Me he distraído ya. Y está comiendo. No esperaba menos. Yo no... No creo que debas comerte las plantas del señor este. Las plantas no son de verdad. Son de plástico, ¿vale? Pero bueno, ahí está. No, parece que le importe mucho. Justamente la que te estás comiendo no... La silla empieza a girar, ¿vale? De la que te estás comiendo una planta de plástico. Y ante vosotros hay un pequeño panda rojo. Sobre su regazo hay lo que parece un gatito. ¿Vale? Alcacaricia. Que me dirá lo mismo. Más o menos. Haría lo que quiera. Lo que quiera. He tardado en identificar de dónde venía el sonido. Es como que... ¿Qué está pasando? Pensaba que era un gato. Y yo me digo, ¡ay, Dios! Que le ha pillado con la silla. Es que os he emocionado mucho. Es que os he emocionado mucho. Ahí. Con el corazón. Maravilloso. Veo que tenéis agallas para venir. Acercaos, por favor, y dejad que me presente. De la que os... Le miráis. Veis que el gatito es un peluche, en realidad, ¿vale? No, es un gato. ¡Oh, maldado! ¡Qué gaso! Mi nombre es... Nico Panetone. Os he citado... ¿Cómo? Nico Panetone. Nico Panetone. Ajá. Nombre de mafioso, donde los haya. Os he citado aquí con una importante misión. Supongo que todos conoceréis aquí... La famosa fábrica de miel. Correo, por supuesto. Hace así, ve que el resto está diciendo sí y hace... Sí, sí, sí. Sí. Y ahí venía el olor. Lo conocemos hasta en el polo norte. O sea, imagínate si es famosa la fábrica. El polo norte también lleva... Llega el olor de la miel. A mí no me huele la miel. Me lo han dicho. Pero oye, a lo mejor si te llevo a mi casa, ¿verdad? Y lo hueles tú. Podría... ¡Ay, me invitas a tu casa! ¡Hombre, por supuesto! Lo malo es que mi casa se está derritiendo poco a poco, así que dentro de nada me voy a quedar sin casa. O sea, bueno, de eso lo podemos arreglar también con el poder de la amistad. Por supuesto. Perdón, perdón, señor. Perdón. No, 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 perdón, nada. Como decía, todos sois especialistas en lo vuestro y habéis sido aquí citados con un propósito. Llevar a cabo un importante robo. Y diréis... ¿De qué? Y os diré... No es de miel. Dentro de la fábrica hay un importante documento. Necesito que me lo traigáis. ¿De qué? La fábrica... Bueno, en realidad es algo que me fue a mí robado hace tiempo. Esa estúpida rata. Estúpida la rata como la odio. Es una importante receta de cómo hacer la miel más deliciosa del mundo. Esa fábrica nunca abre sus puertas, pero dentro de exactamente 10 días... Abrirá para un número limitado de humanos. Y vosotros podéis tener la oportunidad de entrar ahí. Y os entrega como 5 entradas. La pone así en el escritorio. Dentro de la fábrica encontraréis manjares, delicias y toda clase de distracciones que os harán perder el focus. Pero si me traéis este documento, os daré lo que queráis. Sí, el de la planta de plástico. Esta literalmente se la ha llevado con derecho a acercaros. Ha cogido la planta y se la ha llevado. Lo que queramos puede ser bambú. Lo que queráis. Me gusta. Bambú ilimitado, viajes ilimitados, fama. ¿Ilimitado? Sí. Me gusta. Interesante. Vale. Habrá que encontrar a 5 humanos. Luego te lo explico, no te preocupes. Creo que cada uno de vosotros habéis encontrado suculentos sombreros. Unos maravillosos disfraces para infiltrados entre el mundo humano. De hecho, los sombreros, si los veis, pertenecen todos a una gran compañía. La etiqueta es básicamente un carro de la compra que pone Rick S.A. Son todos del mismo sitio. Todos del mismo sitio. Oh, Dios mío. ¿Es Rick ahora Amazon? Rick Bezos. Siempre lo fue. Rick Bezos. Empezó con un par de millones. Claro. Todo encaja. Todo encaja. Oh, oh. Recordad que los sombreros son vuestro mayor disfraz para infiltraros. El plan de robo os lo dejo a vosotros. Sí, una pregunta. Sí, la de las gafas. Sí. Esto... Es que son las gafas de cerca, son para leer. ¿Dónde podemos encontrar el documento? Porque me imagino que la fábrica es muy grande y tendrá un montón de secciones. Buena pregunta. La fábrica solo abrirá sus puertas, abrirá ciertas puertas para los turistas, para las visitas. El resto de la fábrica estará totalmente cerrado. Ahí es donde entráis vosotros. Ok. Seguramente... En donde está cerrado no va a ser fácil entrar. No, no, pero para eso tenéis una recompensa. Tenéis que trabajar... Bueno, centraros, centraros. A ver. Nos centramos. Supongo que esa maldita rata guardará el documento en alguna especie de caja fuerte. Encontradla y escapad de allí. En cuanto salgáis, Archival estará esperando en el exterior con un transporte. ¿Estéis todos o estéis solo uno? ¿Con que llegue el documento Archival se irá? Ok, vale. Siguiente pregunta. ¿Quién es el CEO de la empresa actualmente? Se la conoce como Miss Leamington. No os fiéis de su carácter. Os intentará engañar. Ok. Ok. Os intentará comprar, pero no lo traicionaréis. Vosotros no. Nunca. No. Jamás. Amigas hasta la muerte. APS. Forma F. ¿Por qué? Porque si lo hiciésemos, ¿habría alguna consecuencia? Si me traicionáis moriréis, sí. Ah, también. Vale. Es especialmente directo, entiendo. De acuerdo. Nadie traicionaría a esta carita. Ahí tienes razón. Es un gran argumento. Tengo otra pregunta. Lo siento, soy así. ¿Tenemos algún tipo de planos de la fábrica? Lo siento, la fábrica no, no he podido, no he podido. Solo os puedo decir que realmente debería estar todo conectado y que lo que se va a abrir es la planta baja. No tengo más planos, tendréis que investigarlo por vuestra cuenta. O sea, ese día habrá mucho barullo, no creo que tengáis problema en introducirlo en las plantas superiores. Vale, vale, vale. Ok. ¿Alguna pregunta más? No, yo por mi pregunta. No sé si se ha preguntado ya porque estoy un poco despistada con tanta belleza y tanto amor que hay en el aire, pero ¿sabemos dónde está ese documento? Supongo que Leamington lo tendrá en su despacho, en algún recoveco, pero no sé más. ¿Qué es Leamington? Esa actitud despistada te ayudará muchísimo dentro de la fábrica. Ya, pero que es Leamington. El señor Panetton diciendo, en el paso de su cabeza, ¿sois los mejores en vuestro campo? Lo mismo, ¿no? ¿Sois los más baratos? ¿Eres los únicos que estabais disponibles? He mandado este mensaje a 800 personas y probablemente habéis venido vosotros. He estado impulsión por WhatsApp. Creo que es la jefa. ¿Qué? La jefa no es ella. No, la de... La de... La de... Leamington. Leamington. ¿Qué animal es? ¡Oh! Con ese nombre probablemente un leaming. ¿Es una rata? Claro, sí. Lo de sucia rata, animal rastrero... Igual era literal. Vale, es un enemigo mortal. No tenemos enemigos mortales. Todos son amigos en potencia. No tengamos esa negatividad. Siempre positivos. Nunca negativos. Vale. Jefe, tiene que venir esta también, ¿verdad? A ver... Oye, a mí me parece adorable. Sí, además siempre la podemos utilizar como... Hemos perdido la bien. ¿O no? Hemos perdido la bien. Hemos perdido la bien. Con el bambú de plástico. Ahí está. Siempre la podemos utilizar de distracción. O sea, quiero decir, vale, o sea... A mí se me da muy... Sí, sí, tiene sentido, tiene sentido. Es muy cuqui. Si no tuviese hijos, ya, pues te adoptaría. Me llevo súper bien con los niños, me llevo súper bien con los papás, me llevo súper bien con las mamás, me llevo súper bien con todo el mundo. Todo el mundo me quiere y me adora. Y con la gente de tu edad. También, ¿eh? No. ¿Qué edad tienes? O sea, la verdad es que sí. La pregunta no es muy educada, ¿eh? Perdón, perdón, perdón. Disculpe, ¿qué edad tiene? ¡Oye! ¡Niño! ¡Niño! Se me caen los sombreros. ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! No sé, no se quería meter contigo. Bueno, vale, vale, perdón, 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 no llores, no llores, perdón. Uy, por favor, ¿podemos volver a hacer una rápida ronda? Bueno, vale, no llores. Con el nombre de Futon. De Antoine de Roar, creo. ¡No me acuerdo de nadie más! ¡Antoine de Roar! ¡Doñor! ¡Doñor! Yo soy Paula Pérez Osa. Pero, ¿cómo que te gusta que te llamen? Hola. Hola, me vale. Ok, ok. ¿Y la Kuki? Awesome. Awesome. Ah, es verdad, awesome, sí, es verdad. Vale, vale, vale. Bueno. Vale. Pues, se dejaría, ¿no? Lo dejo en vuestras manos, recordad, en diez días. ¿Dónde está la fábrica? Es un factor importante. La fábrica es una fábrica gigante, o sea, es enorme, ¿sabéis? Es un pleno verla. Sabemos perfectamente dónde está. Vale, vale. Además, es un jugo de la miel. Muy famoso. Vale, vale, vale. Exactamente. Yo puedo seguir el olor de la miel perfectamente. Al menos, Pola, porque es turista y ha venido, porque sabe qué sitios hay. Tú, porque eres un importante ladrón. Y Awesome, porque sabe que hay gente y si hay gente, sabéis lo que es la fábrica. ¿Sabéis dónde está? Y sabéis perfectamente qué es el sitio, qué es. Vale, es la mayor exportadora de miel del país. Vale. Un segundito, que es que creo que me ha entrado un poquito de tierra en el ojo y ahora vengo. La has hecho llorar, te parecerá bonito. Yo estaba preguntando educadamente. Ya. Niño, hay cosas que no se pueden preguntar, ¿vale? Niño. Niño. No pasa nada de la brillantina. Bien, eso no duele. Eso no duele, no. Ay, ahora lloraré. Ven, 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 ven. ¡Qué bonito! Quiero un arco iris. ¡Oh, sí! Es tan cuqui que me quiero morir. Sí, no me lo he hecho. Yo quiero morirme, yo quiero morirme. Vale, muy bien, esto... Salís del sitio, de la Gatal y lleváis a cabo, pasáis una semana, diez días entre trasnochar, a zarandear a futón porque se está volviendo a quedar dormido mientras... Mientras se está extrañando. ¿Cómo atrás no está? Y es como céntrate, son las cinco de la tarde, basta de dormir. Entre polas sacando fotos a todo y diciendo, pero es que me estoy quedando sin memoria. Y etcétera, etcétera, etcétera. Por fin tenéis más o menos el plan. Y llega el día. ¿Llegáis a la fábrica? Bueno, equipo. Equipo. Tenemos que hacer el plan todavía, ¿verdad? A base de flashbacks. Estaría bien que hiciéramos el plan también, aparte de, ya sabes, decir que hacemos el plan. No sé, como queráis, ¿hacemos un plan o...? Podemos hacer un plan así un poco general porque no tenemos nada de comprar fábrica. Sí, claro, exactamente. ¿Podríamos saber también qué es lo que hacemos cada uno? Sí, especialidades de cada uno, sí. Yo me dedico a despistar a la gente, a vigilar un poco, a despistar a quien venga y demás. Vale, eso puede ser útil. Y hueles la miel, ¿verdad? Y huelo la miel. Muy bien, vale, correcto. ¿Y el poder de la amistad? Por supuesto. Eso es muy útil para distraer gente, como decíamos. Sí, a mí se me da bien robar y escalar. Vale, vale. Esto lo debéis de saber. Es más que útil. Yo lo que sé hacer es... Bueno, me llevo el norte médico a nadar un montón para pasar y eso. Y además, pues estoy un poco... Y saco mis brazos músculos un poquito... Si necesitáis algo de fuerza, para yo. Vamos. Yo sé de instrumentos de estos que tienen lucecitas. Todo lo que tenga. Botones, luces, cables, cosas... Cosas, efectivamente. Sí, puedo... Se me dan bien. Puedo cambiarlas, abrirlas, arreglarlas, desmontarlas, volverlas a montar. También duermo. Sí, ya no somos... Sí, de eso ya no nos hemos entrenado. Muy bien, lo haces muy bien, la verdad. Gracias. He entrenado mucho. Me saco del bolso un papel de stickers de gómez, de estrellitas. Gracias. Sí, siempre yo a tope, siempre. Gracias. Bueno, y yo, como podéis deducir, obviamente me han contratado aquí para ser el cerebro del equipo. Si alguien puede crear este plan, ese soy yo. No os preocupéis. Lo llevaremos a cabo. Y luego, aparte, yo sé que igual no os lo creéis, porque soy un poco pequeñito, pero... Los humanos me tienen bastante miedo. Así que, si hace falta... Pero sé bueno, ¿eh? Puedo hacer que se vayan. Pero siempre preferimos que se vayan contentos, ¿vale? Por supuesto. Los subidones de adrenalina dicen que le sientan muy bien. La adrenalina es buena, seguro. No sé qué es, pero... Suena buena. Suena tope, guapo. Suena bien. Suena chuche. Suena chuche. Es verdad. Es una bebida energética, fijo. Yo de eso he tomado. Para dormirte a las 8 de la tarde y no a las 6. Sí, a veces hay que... Sabe dulce, está bueno. Bueno, entonces, si el cerebro este hace el plan, ¿cuál es el plan? A ver, por lo pronto, por lo que nos ha comentado, el documento que necesitamos debe de estar en el despacho de esta tal Miss Leamington. Y parece razonable que si solo dejan entrar a los invitados a la planta baja, dicho despacho esté en la planta más alta de todas. ¿No? No podemos saberlo con certeza, pero yo asumiría que vamos a tener que llegar hasta el piso superior. A lo mejor en la puerta principal o en algún sitio hay un cártel informativo, en plan, despachos, oficinas, cadena de montaje... Eso sería muy conveniente, pero no contaría con ello, por si acaso. Vale. Pero en algún sitio habrá escaleras. Ascensores. Ojalá hay ascensores, de verdad. Rampas. Los pandas, claramente, por todos los vídeos que habéis visto en internet, podéis imaginar que somos muy buenos subiéndonos a cosas. Y manteniendo sobre ellas es otro tema. Equilibrio. Pero subir... Yo he visto que se os da muy bien también bajar. Lo haces muy rápido. Muy rápido, sí. Sí, sí, es increíble. Ojalá en mi viaje turístico me tenga que pasar por China. Parece que es un sitio tope guay. Feten. Feten. Mazo. Muy bien. No, futón. Muy bien, muy bien, muy bien. Es futón, no fetén. Ah, sí, perdón. Lo he dicho yo, cago en la noche. Vamos a hacer como Julián, te voy a llamar fetén. Oye, en los diez días estos que tenemos podemos al menos acercarnos a la fábrica a ver si tiene alguna entrada o alguna cosa. O sea, 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 o sea. O sea, 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 o sea a ver si hay algo arriba del todo en el tejado o no pero veis como tres plantas de ventanales también cerrados y luego todo el exterior que es una valla rodeada con césped y guardias hay guardias con turnos o cambios de guardia o rutas tienen que dormir y esas cosas sí 10 días seguidos el mismo guardia dando vueltas entendéis que sí que van van cambiando todos los humanos parecen iguales pero creo que ese no es el mismo que estaba vale vale y podemos ver alguna entrada a parte de la principal desde fuera no pero bueno rosario supongo que supongo que sepa que bueno pues que por sus años de trabajo siempre hay otra manera de salir por supuesto que lo sé pero es un secreto profesional no lo puedo compartir no compartimos profesión todo muy bien vale pues tenéis el plan exactamente en realidad hemos realizado un plan muy elaborado pero ya se irá viendo a medida que sea necesario como en todas las películas de golpe de la historia iremos viendo el cerebro y quitaremos una pegatina y es la cara de esa mía el músculo cuando es que pase bueno equipo pues estamos preparados yo creo que lo principal y lo imprescindible antes de empezar es darnos todos un abrazo de equipo porque sin eso no hay confianza y sobre todo recordad que vamos a entrar con otros cinco humanos por favor comportados vamos a entrar ahora hemos encontrado yo entendido que la abren para diez personas no nosotros cinco si nosotros cinco y otros cinco humanos y otros cinco humanos no me he enterado de eso de bien no más no hay más gente hay más gente a lo mejor lo dije mal a lo mejor lo dije mal no 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 son como limitadas pero no sé si dije un número perdón me he liado con que se habría dentro de diez días vale pero que hay más gente pues eso si vamos a estar con humanos comportados que no tenga que sacar la zapatilla la llevo aquí llevas varios tipos de chancletas de hecho de como un nunchaku zapatilla voladora tienes las zapatillas tratadas por los cordones y son los nunchakus por favor no nos vamos a aportar nos vamos a aportar abrazo abrazo y ¿verdad? no estamos tres podemos no estamos tres podemos me gusta tanto esta chica sony se quiere morir no 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 sony se lo está pasando pipa es santo a ver también te digo que el pobre pequeño estaba como tal que así le habéis abrazado los sombreros a él no ay que bonito es que más me dejo de pensar en kodak el de hermano oso pero con sombreros sí con sombreros bueno pues ahora vamos a la pobrecasa bueno pues yo si nos he encontrado la primera adelante adelante ha llegado el día maravilloso día del robo y entráis vale pasáis las verjas y bueno hay una persona que os coge los tickets vale os los entrega y se os queda mirando hola buenos días buenos días se queda mirando fijamente muy bien muchas gracias por favor vigilen a los pequeños vale que no se pierdan entre la gente y por favor no se permite flash vale son normas de empresa pues puedes usarla pero sin flash vale para no alterar a las abejas vale claro lo pongo ahora mismo para que por si acaso que es que a veces salta no controlo muy bien esto es la primera vez que uso una cámara vale ante vosotros hay pues eso bastante gente que está sacando fotos al exterior vale hay césped hay pues papeleras hay una fuente en el medio todo muy bonito y el edificio en sí delante vale está bueno la gente ahí charlando con vuestros sombreros pasáis totalmente desapercibidos claramente hay gente que os entrega folletos de la que pasáis vale hay un nueva producción cinematográfica lo que la miel se llevó un próximo concurso levantamiento de panal no sé qué bueno pasáis hay un montón de cosas hay un montón de actividades después del robo podríamos ir a alguna sí por favor creo que ir a una de estas sí yo luego vale pero está muy interesante ese yo os lo tengo que decir no te pierdas ese Rorrington el narrativo madre mía ha llegado hasta aquí ay dios ay dios el Rorrington ay dios eh Antoine llevamos diez días juntos yo me he aprendido tu nombre Antoine 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 en este grupo no se me respeta a lo mejor debería tener una palabra clave eso no se come eso no se come eso no se come no 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 se come le saco un bocadillo de bambú de bambú un bocadillo de bambú como tengo lo siento lo siento pero tengo preguntas como es un bocadillo de bambú son dos bambú pan bambú o pan bambú pan no yo creo que es o sea es una caña de bambú partida de la mitad y son las o sea bambú el relleno bambú sabes el relleno dime el relleno es el relleno el relleno el bambú vale es más bambú es bambú picado es más bambú es más bambú entonces bambú más bambú y bambú yo ya después de diez días sí lo que le dice a este niño vale 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 yo soy una buena madre joder te quiero muchísimo me voy a salir que digo que podríamos referirnos a este por una palabra por otra palabra vale para que Ossom no vaya gritando ya por todas partes como por ejemplo si te está cortando hay algo que no has dicho este sí el qué recuerdo otro entrenamiento Rosario ¿vale? la clave puede ser la excursión ¿vale? nos vamos de excursión ¿vale? excursión 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 vale vale gracias mamá pues después de robar la excursión podemos hacer estas habilidades después de la excursión Ossom después de la excursión podemos ir a los concursos que quieras cariño Clara todos los que tú quieras ¿vale? pero después de la excursión vale después de la excursión recuerda que va a venir papá a buscarnos y luego ya cuando venga a buscarnos ya los concursos que tú quieras ¿vale? ¿vale? ¿ha llegado papá? vale vale pero que dice que mi papá murió ¡no! 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 mira mira que te da más mira esta de la orientina mira con fetijas ya me siento situación claro venga bueno vamos a ver si empezamos ya las cosas ¿vale? Eso es así no teniamos que robar a lo Вас talked to conectos ya de por eso llevaba las gafas por eso La vena por aquí No, mamá es muy chido Mamá es una buena madre ¿Quién eran esos cachorros? Mamá táctica Madre mía Sí, mamá táctica Entramos, entramos No te preocupes que entramos Estamos en ello No, no, estamos Un día después Vale, pues a no ser que queráis mirar el exterior Algo, pero podéis también Lo que queráis Rutas de escape que se vean que no hayamos podido ver desde lejos No parece Tírame el criminal Vale Una, primera tirada Uno Vale, puedes ver que Desde las ventanas Con bastante agilidad Podríais salir ¿Vale? Desde las plantas superiores Porque hay cables de luz También hay canalones ¿Vale? Podríais deslizaros por ahí Incluso no sabéis lo que hay en el piso de arriba A lo mejor hay alguna cosa que también os permita Os permita salir También sabéis Si os fijáis Si os fijáis Que hay, bueno, pues hay Rejillas ¿Vale? Pues habrá ciertos conductos y demás Que sois osos En principio no podréis pasar bien Pero bueno, ahí están ¿Sería capaz de entrar? El chiquitín, sí Me están pidiendo flashbacks de guerra De otros conductos de ventilación con osos Yo no lo he dicho Pero soy un poquitín más alta Que Antoine 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 de Antoine de Tercero Antoine de Antoine de Es fácil Es fácil Mira, no, más atrás Bien, bien, mejor La gente de alrededor está viendo a cinco personas haciendo Y hay gente Incluso hay gente que se ha sacado una foto En plan de ¿Esto es franceses? Yo os voy a hacer fotos Entre la gente que está haciendo fotos Estoy yo Yo tengo otra pregunta Se ven cámaras de seguridad Tírame oso Tengo dos preguntas O sea, tiene un criminal Se ven dos Se ven cámaras de seguridad Y además ¿Hay tienda de regalos? Gran pregunta Hay tienda de regalos Esa Fijo Lo ves Vale Para las cámaras necesito que me tires el lado Vale ¿Me has dicho oso? Criminal, perdón Ah, vale, criminal Como soy ladrona ¿Puedo tirar el lado? Bien, vale Un 3-1-1 sacando en una envase Vale, sí Desde fuera ¿Ves un par de cámaras? Vale Pero Por tus conocimientos anteriores Sabes que Seguramente dentro Si fuera hay dos que veas Dentro habrá bastantes más ¿Vale? Pero bueno Desde fuera no los puedes ver Pero estás segura de que hay seguridad Los cables Imagino que irán hacia el interior No habrá ningún tipo de mecanismo fuera Que vayan las cámaras O sea, quiere decir Si quisiera apagarlas Imagino que los cables Donde está controlado Parece que va al interior del edificio Tírame criminal Ay, no Ibas a hacer un D20 ¿Por qué coges el D20? Con eso sacar menos de 3 es más complicado Son cables ¿Qué es eso? Soy un hacker Hacker Bueno Venga, sí Sabes que los cables hacen cosas 3 y 2 O sea que Sí No, sabes que ves los cables Perfectamente Y ves De hecho Ves que van hacia prácticamente Lo que es No la planta de entrada Sino la primera ¿Vale? Pues que Hay bastantes cables O sea que En esa planta Seguramente Haya Cosas Interesantes Ok, ok, ok Pero si Fuera solamente hay Los típicos cajetines De las farolas Y demás Se cuece todo Desde dentro Vale Pues Cuando queráis Vale ¿Todo vamos? Sí, sí Vale Pues entráis Y entráis A lo que es La Fábrica Estamos en rol 20 Os presento Ay, sí Qué bonito Por favor Se veríais Poder ver La primera planta De la fábrica de miel Ahí por favor Qué fantasía En principio Trais lo que viene siendo Por aquí ¿Vale? Las grandes puertas Y Rosario Rosario En cuanto entra Ya lo Lo tiene visto Una pregunta ¿Cómo puedo hacer Desaparecer los Veo Veo los nombres Pero veo en grande Los avatares Sí, en las opciones En las opciones En la ruletita De arriba a la derecha Del menú Casi abajo del todo Por la mitad Donde pone opciones Del juego De la partida O game settings O algo así La primera Es para esconder Los dibujos Sí, hay una que pone Solo los nombres Ya está Eso es Vale, muchísimas gracias Perdón Nada Nada Decía que Rosario Como ya lo ha pensado Al entrar Ves A cada lado Dos pequeñas cámaras De seguridad ¿Vale? Vale Arriba De estas que son Medio esféricas ¿Vale? Ahí están Ahí hay dos Y delante Bueno, hay más Pero la estancia Es muy grande ¿Vale? Es bastante grande Y de la que entráis Bueno, pues veis Dos grandes mesas Llenas De bombones de miel Gominolas de miel Nagues de miel Todo lo que queráis De miel ¿Vale? Hay grandes bandejas Con grandes Un montón de Golosinas Y de De todo lo que Queráis Y también hay un montón También de De folletos ¿Vale? También de Informativos De Se puede De comer ¿Podéis? 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 Voy a sacar Del bolso Un tupper Voy a De la que De la que te acercas Y sacas el tupper Hay una señora Que está haciendo lo mismo Te está mirando mal Porque Quiere ella Coger justamente Lo que te estás cogiendo tú Y no Y te mira así como Bueno Gaby son Mamá Yo creo que Esto se puede Compartir Hay un montón Y está Y va a estar Todo súper delicioso Pero podemos compartir Me acerco a la señora Le toco así Por detrás En el hombro ¿Se gira? Sí Qué bonito es Tira me oso Con ventaja Pero Ten en cuenta Que hay más gente ¿Vale? Nos van a echar Lo ha soltado Y ha salido corriendo Hacia La parte Desde donde estáis La parte derecha ¿Vale? Que hay Dos personas de seguridad Vale Me vuelvo a poner la sombra Hay gente alrededor Que se ha quedado mirando Y ha pensado Pero si solo es un furro ¿No? Bueno Vale A seguir un poco A lo suyo Es un furro pequeño Me voy a acercar a A Lo estoy intentando De verdad Toñugo A ver Toño Que no puedes ir Rugiéndole a las personas Porque luego se asustan Y luego tenemos problemas Tienes que portarte bien Dame la manita Y vamos a pedirle disculpas A esa señora ¿Vale? Mientras dejamos que mamá Coja Coja miel No No hace falta Yo creo que Ya está Si tampoco te va a tener Cuando hables No No Pero podemos ser adorables Podemos Bueno pues Gírate y sea adorable conmigo Lo cojo Lo giro He dicho Vamos a ser adorables Coño Y le susurro Y le susurro muy cerca Del oído Se adorables Cucos y coquetos Chicos Cucos y coquetos Vale Te quieres acercaros A la señora No no Solamente Nos hemos tirado Y a la que nos mira Nos ve que estamos Los dos así Y saludando Y está haciendo como Ahí, ahí Ahí Ese Ese Me ha gritado Me ha gritado Y bueno Las dos guardas de seguridad Están como que sí Que sí Que sí Que no me pagan Ese Claro Claro, claro, claro Por supuesto Ahora mismo Ahora mismo Vamos Vale Tenemos todos Tuppers Yo lo que Yo en todo este rato Me he ido a coger Los folletos Todos los folletos Voy a estar mirándolo Oh dios Mira esto De aquí Oh Mira Este concurso Es de dibujo De ver quién Dibuja La mejor abeja Tenemos que ir Tenemos que ir Tenemos que ir claramente Después del 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 Después de la excursión Hay que ir a todo eso Ya sé Para ver Hay algún folleto En la mesa Salvo Bonestar Hay algún folleto En plan Conoce nuestra fábrica Aquí hay un mapa De la fábrica Aquí es donde Se sitúa La caja fuerte De Usted está Su objetivo Está aquí Exactamente Hay Hay Podéis ver Hay una especie De Hay carteles De La zona De esa planta No hay más Vale Esa planta Si la podéis llegar A conocer De hecho Bueno Hay gente Que está Cogiéndose Walkies Para las guías Que te van Llevando por los sitios Te van enseñando Hay gente Que va por libre Bueno Yo quiero un walkie Yo quiero un walkie Te da walkie ¿Les interesa una visita guiada O prefieren ir por libre? Guía, guía No, yo creo que por libre mejor No, más Yo quiero Yo quiero Luego podemos ser de esos De los que dicen Y sí, guiada, guiada Y luego se tiran Porque va todo muy lento Y ya está Oh, sí Vale Bueno La gente que quiera guiada Por favor Con el grupo Cerca de la Segunda De la mesa De la izquierda Y los que quieran ir por libre Bueno, recuerden Que tenemos nuestros Polletes informativos Para cualquier consulta Y bueno Estamos a su propia disposición Y bueno Os lo podéis poner Gracias Y estos son textos De según estás en la sala Sí La señora te mira como Supongo que Gracias Gracias Pero pasa Es que soy francés Le enseño un carnet Falso Yo la saludo La bandera de Francia Soy literalmente Mr. Bean En su excursión A Francia Uy Qué ganas tengo De ver esto mañana Es que los veo Muy oscuros A todos Igual las gafas de sol No han sido La mejor idea No, la verdad Estoy muy cómoda Porque normalmente El foco este Me hace mucho daño En los ojos Ah, bueno Me voy a sentir cómoda Ver que los veo Yo voy a ir Cerca de mamá Y cerca de Escuela Y voy a ir Siendo adorable Y encantadora Y saludando De la que caminas Oyes una vocecilla Y que grita como ¡Dani! Y ves a un niño Corriendo hacia ti Como si no hubiera un mañana Y una niña que corre detrás En plan ¡Dani! ¡Que no te escapes! ¡Que me han dejado tu cuidado! Y se te acerca un niño Que también lleva una corona Y va también vestido De princesa Y se te acerca Y se te queda Se mirando como ¡Oh, Dios mío! Y Consultas o división Como si hubieran En plan Como los de los En plan Como los de los dibujos Se te quedan En plan ¡Oh, Dios mío! Es una princesa De verdad Y yo lo abrazo Tira Tira Oso con ventaja ¿Cuánto de cuánto de cuánto abrazas? Oso con ventaja Es tirar los dos dados Los dos dados Sí El menos Sí El menos Sí Vale, pues dos El niño El más feliz del mundo Está siendo Mega chuchado Y Bueno Va a soñar con este día Para siempre Mira, yo también Llevo una corona Que mola Y se la quita Y te la enseña La 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 niña Viene detrás ¿Vale? Se ponéis que es su hermano Y viene corriendo En plan Con la consola a la mano En plan ¡Oh, Dios mío! El niño Se ha vuelto a escapar Y Venga, Dani Vamos Que nos va a echar la bronca Mamá Dios mío Dani Lo mejor niño Claro Yo si hablo No me entienden ¿No? No Puedes intentarlo Puedo intentarlo Cosas simples Y que tengan muchas R's Ay, mierda Gracias, Dani Pasa Dios mío Dios mío Eso sí que es Mr. Bean En Francia Piensa que es un idioma secreto De princesa Súper contento Pero se va No se va Sí, la niña Se lo lleva En plan Y De la que se va La niña se queda mirando A las A las Los cascos de futón En plan Y de lo que se me dice ¿Has visto que cascos más molones? Tengo que mirar a verte Que se se amarga Mientras Se van En plan Tienen que ir a buscar Que se están Pones niños Y ya están Los padres me agafonía Diciendo Niños Donde estáis Y ante vosotros Hay Cinco salas Dentro de De la planta También veis A la parte Izquierda Algo que pone VC Pero no entendéis Que narices Eso de VC Y a la parte Derecha Pues las Guardas de seguridad Y una pequeña Un pequeño mostrado Vale Como una recepción Vale Podéis ir por libros Como queráis Todo por aquí Huele súper bien A miel Pero también os digo Que el rincón de allí No huele a miel Precisamente A lo mejor Huele así como Un poco como a miel ¿No? Huele a pipi y a caca Huele a pipi y a caca A miel A miel A miel Sí, sí En los folletos Ponía que eran Las salas de esta planta ¿No? O algo así Sí, hay carteles Puedo describiroslas Todas O se nos llama alguna Depende del estilo De dibujo Que más os apasione Os puedo describir La que queráis Dinos el nombre Y si eso Vamos a ver La que más nos deduzca A mí me llama la atención La de la derecha Que parece un poco El problema es que a lo mejor No entendemos lo que pone ¿La de? La de la... Yo si no sabemos leer Podría saber leer Sí, yo creo que sí Sabes leer Tírame oso Oso Pa' leer Criminal, verdad Criminal Tírame criminal Un uno Estoy tirando genial A ciertas El 80% Hay alguna letra Que se te tal Pero bueno Más o menos Bueno, pero si le doy a... Sí Si le doy al este Me va contando Sí Sí, te puedo decir Puedes pulsar 1, 2, 3, 4, 5 Les damos la bienvenida A la sala de los sabores A continuación Verán Varios Para que me diga Cuál es el siguiente Antes de que termine Digo, vale Primera sala de los sabores 2 Lo siento ¿Quieres un fantástico recorrido Por toda nuestra fábrica Y toda la información Que puedas desear? Tenemos desde el cultivo De las abejas Hasta Cómo procesamos la miel Cómo la empaquetamos Y cómo la distribuimos Todo para que sepan Cómo llega nuestra miel A sus hogares Va, tres Ah, vale Son paneles En plan De paneles informativos Lo que había Digo No sé Lo que era el dibujo Ok Normal No, no, no Es fantástico El dibujo es genial Pulsas el 3 y dice Crea un miel con nosotros Con nuestro fantástico Taller de miel Podrás desde Conocer a nuestras abejas Hasta Cultivar tu propia miel Y llevártela a tu casa Me gusta Cuatro Ha llegado usted A la sala de experimentación Aquí es donde Llegamos a cabo Nuestros experimentos Para elaborar Los mayores Productos De miel Así es como Hemos elaborado Nuestro famoso Pollo de miel Y nuestra famosa Tarpa de tres mieles Esa suena bien Esa suena bien Me queda Me queda cinco ¿Verdad? Cinco Zona niños El togan Ya sabía yo Es lo que Solo dice eso Sí Le doy otra vez Zona niños Zona niños Zona niños Zona niños Zona niños Yo me quiero meter Primero excursionar Sí Perdona ¿Qué me has dicho? Primero excursionar Y luego Lo de hacernos la miel ¿No? Aparte de las salas Hay unas escaleras Hacia arriba Si no estoy viendo Vale ¿Dónde están las escaleras? Maravilloso dibujo ¿Dónde están las escaleras? ¿De qué? Es súper descriptivo Laura No sé cómo no lo entiendes El dibujo Maravilloso Que he pillado Perfectamente Vale Entonces ¿Dónde están las escaleras? Ahí están Los guardias de seguridad Sí Vale Dos señoras muy majas Vale Vale Si creamos una distracción Vamos a ver equipo Yo voy a ir A los de seguridad Vale Primero que intentarse Súper mano Objetivo cumplido Si no funciona ¿Perdón? Objetivo cumplido Esa parte ya está Todo Gracias Es un amor Lo estrojo Lo estrojo Lo estrojo Bueno Y si eso Fuera niños Vale Y si eso no funciona Pues me he hecho llorar Desconsoladamente Y mientras yo los entretengo Vosotros Vais para arriba Ya yo Pero Entreténlos lejos Para que podamos pasar Claro Y las cámaras Porque Y señalo así Muy disimuladamente Esta de aquí Casi seguro Que ves las escaleras Sí Y además Aquí Hay otra delante Que lo mismo También Pero yo A esas cámaras No llego Como del alto Yo que soy bastante Grandote Como de alto Esta Llegaría A la cámara Sí Saltando un poco Y eso Sí Saltando un poquitín Así como Vale pues entonces Me voy a ir a liarla Donde la mía ¿Eh? Cuando me digáis Me voy a liarla Con la mía Pero tiene mal ¿Y cómo sales tú? Ya saldré No te preocupes Vale ¿Le podéis arrasponer Vuestros toques Donde estáis? Si queréis ¿Dónde están? Yo no lo veo Arrasa Arrasa tu nombre Al mapa Y podrás ver El fantástico dibujo Maravilloso Fantasía No No ¿Dónde estoy? No entiendo No entiendo Que es lo que tengo que hacer El periódico ese Lo que parece un periódico doblado Del menú de la derecha Si hacéis clic ahí Sale la ficha con vuestro nombre Si arrastráis El nombre Al mapa Sale el token El nombre No es el dibujo Vale Perdona En la recepción Hay una persona o algo ¿Cómo? En la recepción Sí Hay un Majo recepcionista Que está a lo suyo Con el teléfono Tecleando O sea que parece que está distraído Sí Está un poco Está más que nada A atender a la gente Que pregunta cosas No os preocupéis En serio La voy a ir a liar Muy parda Pero espera Vosotros ¿Qué sabéis de miel? La miel podría tapar Las cámaras Si lo pegamos Ahí Sí Pero deberían tapar Yo tengo un montón Un tupper lleno de bombones Y de cosas de miel No bueno pero Había miel ahí dentro En una de las salas Por ejemplo La Tres creo que era de experimentación No sé qué Con el taller de miel Pero que tenemos un montón De caramelos Y de miel Aquí en un mostrador No pero Pero quiero decir Bueno pero una cosa Es tener un caramelo Y otra cosa es tener Algo que poder untar En la cámara Para que no se vea Ah vale bueno Yo planeaba Estazar el bombón Por la cámara Yo veo un problema ahí Y es que No hay una cámara Hay cinco Sí hay cinco cámaras Y un montón de peña Alrededor Entonces igual se ve Es decir Si pudiéramos deshabilitarlas De otro modo ¿Tú no sabías de Máquinas y cosas de estas? Claro Claro La sala de control No estará en la primera planta Hay mucha gente realmente O sea Los sombreros Sois humanos Y hay mucha gente Y Hay mogollón Vale O sea No se os va a ver Hacer todo lo que Pero Puedo Puedo ver Puedo ver Una cosa es Los cables Van por ejemplo Todos juntos Habría un lugar En el que estuvieran Todos los cables Que pudiera hacer Sí Voy a investigar Puedes Puedes intentarlo Acerca de Suben cerca De la esquina De donde Recepción Es el problema No es problema No es ningún problema Vale Les digo Los cables van por ahí Si corto eso Ya no nos ven Vale 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 Pero igual me ve ese Igual ese hay que Distrarlo también Bueno entonces Estéis preparados Yo Yo distraigo El de recepción Va El resto Estéis preparados Sí Sí Estar con los oídos Tapar los oídos Vale Vale Deliciosa 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 Bien Voy a salir Corriendo Gritando Me voy a subir Al monstruador De la miel Voy a coger Los carabelos Madre mía La hecha Carabelos De todo el mundo El poder De la amistad De los carabelos Carabelos La cara De psicópata Que le ha salido Ahí Tíramelo Eso con ventaja Bueno Sí Por eso Porque es un famoso Un uno Vale Está O sea Todo el mundo cree Que eres La mayor atracción De la fábrica Y que es un espectáculo Y está todo el mundo Mirando para ti En plan de Mira la cola Y la gente está Bueno pues eso Abriendo ahí Los paraguas Para coger las chuches Como las carabanzas Todos los niños En plan de Vamos Y tirando de los padres En plan de Vamos Sacándote fotos Y los jugadores De seguridad Están de Ya está el loco De turno Y se van las dos Hacia donde está Hacia donde está Oso Hola ¿Quieren ustedes también Caramelos y miel Deliciosas Cosas Deliciosas Por favor Bájese de la mesa ¿Por qué? Esta mesa Es la mejor Mesa Del mundo Sí Pero mejor Que la vea Desde Abajo Por favor Venga anda Bájese Bájese Pero no me quiero bajar Porque aquí hay Caramelos Y hay Un montón de niños Que tienen caramelos Y miel Y hay Y está todo Está todo muy rico Vale Vale Bueno Empiezan Quieren Empiezan ¿Qué hacemos? Ahora hay que abrir un expediente Con el papeleo que es La dejamos ahí Que haga lo que quiera Y bueno No sé si queréis El resto Hacer Algo mientras Claro Sí Yo voy a esperar A que Futon Se ponga en posición Para distraer El de recepción Fuu Va Hacia Eso Hacia La parte de abajo Convergen Todos los cables Literal Literal Se pone a cuatro patas Está Está Martí El retinista Mirando En plan Disculpe Vale Pues en ese momento Yo voy a Sacar el bolso Comerme Un bombón De miel Saborearle Tragarlo Y empezó a hacer Tírame criminal Con ventaja Con ventaja Venga Demonios ¡Uno no! ¡Sí! ¡Ay! Señora Señora ¡Ay Dios mío! Que se ahoga Está todo el mundo ahí Con oso No hay nadie más Para atenderte Sale corriendo De recepción Saltas Por encima del mostrador En plan Oh Dios mío Se me muere La señora aquí Y me ha acertado Aún no sé Hace futón Tal que así ¡Aker man! Los cables Tienen forma De bambú Sí Tírame oso Comenta ¡Oh no! He sacado Un cinco Y un seis ¡Oh no! Vale Te ha pegado un cisco Literalmente Primero no sabe Muy bien O sea Es el peor bambú Que has comido jamás Y se te empieza a poner Todo el pelo Vale Te sale Huele 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 a perillo Quemao Y Ahora es un poco áspero Porque claro Te has Churroscado Las patitas Pero la mayoría De los cables Sí Muchos han sido Dañados Se ha notado Algún cambio En las cámaras Se les ha apagado Una lucecita O algo No sé Si a Claude Se ha muteado el micro No Ah vale ¿Me escucháis? Sí Vas con lag Pero se te oye A ver Vamos a ver Enven Fufu Está muerta Enven Oh Oh no Oh no Uf Es que Yo justo no tengo la mía Me cago en la mar Bueno vámonos Estoy bien Estupendo Gran trabajo Fuf Gran trabajo Se te ha dormido un poco De hecho un brazo Lo tienes un poco dormido También Pero Le pellizco Le voy pellizcando el brazo Mientras le voy llevando hacia la puerta Vale pues yo A la que veo que se van Alejando Hacia las escaleras Me voy a bajar Del mostrador Y Es que lo siento mucho Pero es que había mucha miel Y carabellitos Y estaba todo tan rico Sí la gente Bueno hay gente que ya se ha ido En plan de bueno Pues no En realidad Estoy dirigiendo a los de seguridad Y los de seguridad Es como Venga anda Pero no la líes más Última vida Me agarro Me agarro Me agarro Venga Tírame a la mesa Con ventaja Para saber Cuánto de rápido Te deja Irte O si O si Le caes Excesivamente bien Por alguna razón Un Tres Te Te abraza Te consuera No pasa nada No pasa nada Todos tenemos un mal día Todos tenemos un mal día Coge unos Coge unos pocos De bombones Hombre Y Todo Mira esos de colorines A lo mejor le gustan Hay bombones Hay rojos Hay azules Hay rosas Hay amarillos Dependiendo del sabor Hay Muchísimo sabor Muchas gracias Colorines Te puedes ir De hecho Salen un ratico A fumar Un cigarro A la puerta Muy bien Ya está La idea No me paga suficiente Está bien Y Literalmente No hay seguridad Martí está contando Por teléfono La maniobra Que acaba de Hacer La pobre Rosario Que bueno No he seguido Tu trama Has fingido Estupendamente bien Por supuesto De hecho Te he preguntado ¿Estás bien? ¿Se encuentra bien usted? Llamó a la ambulancia Llamó Bien Según Me saco una botellita De agua De luz Si le tomas Ahí está El servicio Me encanta Vale 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 Perfecto Perfecto Tenéis vía libre Hacia las escaleras Tengo una pregunta Habíamos dicho O sea Se empieza con tres puntos En cada O sea En oso Y tres en criminal Sí En el plante en éxito Se mueve de oso A criminal Sí ¿Hemos movido algo todavía? Claro No hemos movido nada Porque está muy tirado el papel De los papeles De diversos NPCs Voy a decir Que sé Podéis Si queréis O sea La opción de mover Un punto de oso criminal Si queréis Claro Lo estamos haciendo de puta madre Yo solo estoy parcialmente Parcialmente Menos por la electrocución Pero bueno Parcialmente Parcialmente churruscado Me imagino al señor De recepción En plan Acabo de literal Salvarle la vida A una persona Ahora mismo De dar todo Cuento todo Sí Abrelo Sí, sí De hecho Se ha puesto ahí Un café Y ha puesto Si los piso En el escritorio Y al fin Perfecto Bueno pues Vía libre Subo algunas escaleras Se cae Un poco O no O no O no ¿Vía libre Para todos O O Ve Claramente Que se tiene que quedar Para abajo Para La gente ya está Está comentando Lo que has hecho Está mirando Mira pues Al final he cogido más Con la tontería No sé qué Mira que tengo caramelos No sé qué Y bueno Entre el barullo Te puedes reunir Con el resto Pues ahora Vamos para arriba Vale pues Cojo Cojo A Fu Del brazo Para que no se caiga más Agárrate Anda Por favor De ese no Que no lo siento Del otro Vale 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 pues Subid las escaleras Y llegáis A la Planta de Oficinas Y seguridad Ante vosotros Según entráis A la derecha Hay una especie De casilleros Vale Con Una gran mesa Vale Parece de reuniones Dos grandes Ventanales Y A la Izquierda Un cuarto En el que aparece Una cámara de seguridad Perdón ¿Puedes mirarlo por favor? Es Sí Ah vale vale Estaba mirando arriba Ah vale Con aparece Una Una cámara de seguridad Quieres decir Que hay una cámara O que hay el dibujo De una cámara Hay el dibujo De una cámara En la puerta En ese cuarto Vale Perfecto Me encanta esta música Tengo una pregunta O sea me puedo acercar a No hay nada No hay nadie En principio no hay nadie El cuarto está cerrado Vale Está tapado entero Los cristales parece que están tintados Y el resto parece estar Que no hay nadie Vale Y en los ventanales Me puedo asomar Y ver si hay algún tipo de Escalera de incendio Te puedes asomar Y ves Sí Lo ves directamente Hay una pequeña escalera Que sube No baja No No baja Solo Vale Básicamente De esta planta A la siguiente Vale vale No No baja Vale 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 Por alguna razón Del arquitecto Que no estaba muy bien De lo suyo No baja Solo sube Y veis otro Vc Que tampoco Ahí está No huele muy bien No huele muy bien Lo evitamos Yo conocí a un pato Que se llamaba así Draco por favor Sal del cuero Me siento muy orgulloso Porque lo dije la primera vez Y no me escuchasteis ¿Qué? Que lo dije la primera vez Y no me hicisteis caso Y entonces lo he tenido que volver a decir Ah No te escuchamos No te oí No te lo he recordado De algo así Que eso Yo quiero llamar la atención De No De Fu Y de Hola Y de Pola Para los nombres Me cuesta Me cuesta Lo siento No pasa nada Y de siempre Irse conmigo Un momento Entonces voy a llamar A la habitación De las cámaras ¿Vale? A ver si me contesta alguien Llamas y no parece haber respuesta Vale Vale ¿Vosotros dos creéis que podríais abrir la puerta de una forma amistosa pero contundente? Igual no está abierta Podemos Eso No es mala idea Sí Vamos a intentar abrirla ¿Claro? Sí Se abre es abierta No hay problema No falta derribar De nada Hemos abierto la puerta de forma amistosa Y no hacía falta que estupeamos contundente Muchas gracias Dentro Claro No, no, sigue, sigue No, no, Ivy Dentro está el guardia de seguridad Profundamente dormido Está Está cao Pobre Jim Jimozy Ha caído ya Jimozy Es Ben Es Ben Es Ben Es la tal gente No despertéis a ver Por favor Y pues tres monitores Gigantes Varias Hay una mesa Café Escritorio gigante Hombre está Se le queda un poco la babilla De hecho está súper mega dormido Y veis Los monitores de la planta baja Quiero hacer un flashback ¿Puedo hacer un flashback? Sí Por supuesto Quiero volver a unos días antes Y estaba yo discutiendo con Futon Que probablemente haya una sala de seguridad donde estén todas las cámaras Y tú que eres experto en esto Probablemente puedas entrar, hackear el sistema Y entrar para ver si localizamos cuál es el despacho de Miss Leamington Desde esa sala para saber a dónde vamos a tiro fijo ¿Tú crees que podrías hacerlo? Vale Con la flashback quieres decir no solo en tu cabeza sino que me lo dices en voz alta No, yo estoy recordando este momento y mi idea era que tú también tuvieras este flashback si querías Pero básicamente Conjunto Eso es Es un momento del pasado en el que recordábamos una parte del plan anterior Alguien me está hablando por telepatía esperada Tengo un déjà vu súper real Es ciertamente la casa de papel esto Es eso Es el flashback de cuando íbamos a encontrar esta sala Que obviamente iba a haber una sala de estos Ya tenemos el flashback de Antoine extendiendo un blueprint Eso es El mapa Probablemente Los guardias de seguridad de la primera planta para acceder a esas caderas principales Exactamente Eso hacía que tú uses más criminal o que tú uses más oso Como verás Si puedes mover un punto de oso criminal Si Pero ya estamos a cuatro criminal Tampoco nos va a ir Solo él si quiere Como dijo que es voluntario No lo voy a subir más Ah vale Pero yo quería poner aquí la parte del plan que ya estaba hecho de antes Porque obviamente soy el cerebro y esto ya lo había planeado Claro no habías planeado Recordarme lo habías planeado tener tu flashback Eso Y ya si se acuerda a él pues ya Si no te lo recuerdo Si no te lo recuerdo Vale Hola Me quitas a este señor de aquí Claro Vale Pero igual De forma amistosa pero contundente Sí Tira de criminal que no despierta esa verdad Es muy confundible Vale voy a Eh Con ventaja O sin ventaja Me refería a que se lo cogiera así Es el músculo Eso es igual Las cosas Intentando no despertarle Venga tira con ventaja Te dejo Porque el plan es terrible A ver yo no No voy a hackear de pie Por supuesto No se me ocurriría No pinta bien Pues Es tirado un 6 y un 5 Igual que yo antes Vale Eh Jimo si empieza como Puedo Puedo cantarle una nana Eh Puedes Puedes y Sí Duérmete Duérmete Uso Duérmete Ya Que vean Lo Si Sí Se da algo así Eh Tírame 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 criminal Mejor criminal Sí Porque Los osos Los criminales cantan los osos No sé Vamos a tener que lo quejarte Chicos Eh un 4 ¿Te subiste criminal Al subir a la planta de arriba? Porque si lo hiciste 4 es un éxito ¡Ay, claro que no! ¡Soy en todo! Vale Claro Sí, Jimmoth está como Y se agarra un poco así a pola Como un oso de peluche Y la agarra así un poco Sí, pero está Sí, está movido Está apartado Tienes la silla mullidita De gamer, toda para ti Se sienta con tranquilidad Y hace Te pongo Estoy dentro Sí, de hecho es Ahora, ¿habéis visto que todo el rato está en plan Medio oído y lento? Y ahora es focus Se le ve en el reflejo Todos los números Estoy en la Matrix Desde todos los monitores En la pantalla de Matrix Hostila música Es genial esta música La música de Hackerman Estoy dentro Creo que puedo encontrar Puedo encontrar Cámara de... Un 4 y un 6 Menos mal por el 4 Vale Eres capaz de ver que Parece ser que en esta O sea, en esta sala Sí que hay cámaras Pero parece ser que no hay nadie Y sabes que hay Una planta más Y parece ser que hay otra Pero no... Está todo borroso ¿Vale? O sea, no se ve la planta Parece ser que existe Pero esa cámara está desactivada No puedo hacer... Y no puedo intentar activarla De alguna manera Imagino que se ha cortado O algo el cable O que... Sí, puedes ver... Intentarlo y ves parte Ves un cacho de una mesa Parece Algo morado Pero no llegas a ver La estancia en sí No soy capaz de hacer mejor Pero parece... Sabes que es más pequeña Bueno Por el ángulo de la cámara Y en lo que veo Hay algo que parezca Un... Un despacho Podría ser No, en lo que veo Quiero... No, en lo que veo Me refiero en las otras cámaras Las cámaras que puedo ver En las otras No, pero... No parece un despacho Pero... Parece que Para la última No llegas a ver Ninguna entrada Entonces No sé Como que te das la ciencia Que tienes que pasar por el resto Para llegar a la última Oh, vaya Es como si fuera una dungeon Es como si alguien hubiera diseñado esto Con esa idea Sí No veo ningún... No veo ningún despacho Pero creo que el último Eso que vemos ahí Puede que sea uno de ellos Puede que sean los justos creativos No soy capaz de descodificar la imagen Vamos a tener que ir a ciegas O no O no Bueno, pero sabemos entonces Que no está en el piso de encima de este Sino uno más todavía Puede ser, parece Bien Contaba con ello Tal y como dije Mi plan Claro Tal y como planeamos Una vez que ha cumplido con su trabajo Hace así Se oye Se oye un Tinini Y espera a ver Cuál es lo siguiente Que hay que hacer En plan así Vale De la que esperáis Sí, dime Dime Iba a decir Fu 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 Yo ya he hecho Ya hace Tenemos que seguir avanzando Y dejar a un señor Donde está Fu Sí A ver Ah, Fus, Fus Sí Fus Se levanta Se sienta en una esquina Y hace así Vale Ahí, quédate Voy a Voy a coger a Yimozi Se resiste un poco Te quiere seguir achuchuchando Pero bueno Eres capaz de colocarlo Sin que se despierte Está totalmente Está soñando Con que está haciendo su trabajo Maravillosamente bien Pobre Soñar con el trabajo Pobre hombre Pero está soñando Con que Dormi O sea Le está pagando por dormir O sea que Él es muy feliz Está feliz Está feliz Sí Muy bien, señor Ojalá Una cosa Mamá Dígamelo Dígamelo Gracias Era mi plan Era mi plan Desde el principio De la De la que salís del cuarto Bueno, delante veis una cristalera Vale, hay escritorios Con ordenadores La parte de oficinas Pero Pero oís De la que salís de seguridad Por arriba Por lo que parece ser el conducto de ventilación Oís Unos golpecitos Como Y Vocecillas Voy ¿Estás seguro de que es aquí? Sí, ya te he dicho que estoy segura de que está aquí Yo creo que faltaría una planta Yo creo que deberíamos bajar ya Y para descansar un poquitillo Como volváis a equivocaros De que De la planta Yo creo que falta una para bajar del todo Que no Que te estoy diciendo que es aquí Que sí Que es aquí Estoy seguro 100% Como si descansamos Ha hecho así ¡Bum! ¡Bum! Caen Se abren la trampilla ¿Vale? Y ante vosotras Se encuentran Bueno, aparecen Cinco figuras Portando Bolsas Donde suena vidrio Que en cuanto Caen Os ven Y hacen todos como ¡Ay! Se giran Y Que no, que no Que no son humanos ¿No ves que son osos? Ante vosotros Se encuentran Los fantásticos Ladrones especiales ¡Ay! ¡Qué horror! ¡Ay! ¡No puede ser! Son las fuerzas especiales De Dragon Ball Y creen que Sin los ojos De la miel Me encantan Van a proteger la miel Que han robado Con todo lo que tengan Sobre el Team Rocket Pero Ya esto me he dedicado yo En vez de hacer la tesis Trabajo Muy bien empleado Un tiempo muy bien empleado Totalmente Me encanta Por favor Por favor Quiero conocerles a todos ¡Ay Dios! ¡Qué maravilla! Posan las bolsas Y se ponen En posición Gracias Y se presentan Somos Los fuerzas especiales Y hacen así Y van a O sea Van a defender Porque creen que Quieren robar Su miel Y es bueno Ah que nos atacan Vamos a atacan ¿Van a proteger la miel? No, 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 no Vamos a calmarnos Vamos a... El poder de la amistad Puede con todo Amigos Que... Que... No Vamos a ver Nosotros No os molestamos A vosotros Y vosotros Os vais con vuestra miel Y nosotros Nos vamos de excursión ¿Eh mamá? Muy bien Muy bien Tígame la cosa con ventaja Un uno Vale, vale Un seis Y un uno Vale, vale, vale Entonces No queréis No queréis ¿También? Nada Entonces que ¿Qué hacéis aquí? Que vamos Esta excursión Ya te he dicho Estamos haciendo Lo que pasa es que El recorrido de abajo Se nos ha quedado corto Y entonces nosotros Hemos decidido Hacer una excursión Por todo Osom 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 Creo que Creo que aquí No hace falta Creo que esta gente Al ser ladrones No hace falta que les digamos eso Nosotros venimos también a robar Ladrones Bueno Ladrones, ladrones Tampoco hace falta Al faltar Aquí sobran las cosas Y nosotros pues tenemos que alimentar Al resto de nuestra panda Ah, que hay más Pero cogemos lo necesario Al resto de vuestra panda Son desabastecedores de De excedentes De excedentes Sí Vale, vale Es que A veces me lío con Las palabras son nuevas Y estoy aprendiendo todavía La lengua No te preocupes El lío de mapache No es fácil ¿Y venís mucho por aquí A desabastecer? Realmente no ¿Qué pasa? ¿Lígando con estos mapaches? ¿Eres tú en un lugar como este? No, no, no Solo cuando es necesario Es fictamente necesario Y justamente cuando La seguridad está un poco regular Como es hoy Ya habéis venido más veces Entonces Puede ser ¿Por qué? Os habla realmente El demorado ¿Vale? El resto están un poco En plan de Lo que dice él Básicamente Vale Vale Nosotros venimos Y no conocemos Esta plantilla de arriba En realidad ¿Y qué es arriba? Es perfecto Porque son justo Las plantas Que nos sueltan A nosotros Por conocer Nos podéis A ver ¿Para arriba? ¿Por dónde se va? Si Si Seguís Por ahí Por el balcón Hay una escalera Que sube Desde ahí Y es donde Subimos nosotros Aunque también podéis Escalar Los Canalones También nos recomendamos El conducto de ventilación Aunque no sé si entraríais Si se queda Estaba mirando a Futón A la mojara ese Hay que empujarlo De hecho Si miráis Hacia la ventana Futón ha ido A una de las sillas Estas Y está dando vueltas En la silla Pero ya No le importa Lo que está pasando Ahí De hecho Vamos a ver Hay bolígrafos En los botes Pero Hay bolígrafos verdes En los botes Al lado de los ordenadores Ya Pues La boca llena de tinta Tenemos al único panda Con la boca verde del mundo No está muy bueno Pero está mejor Que el bambú De la parte de abajo Esta menos No te hace calambrillo Ah vale Pensaba que había dicho El otro La palabra bambú Me había emocionado No podéis ver Que eso Que no está No está muy atento A lo que estáis diciendo Del plan No pues eso Que no hace falta Pegarse Ni pelearse Ni nada Por el estilo Pero sí Todos podemos ser amigos Y ayudarnos En nuestros objetivos Bueno realmente Nosotros ya hemos terminado Pues estupendo Nosotros no hemos visto nada Vosotros no habéis visto nada Fenomenal Todo bien Habéis dejado algo de miel O algo Ay 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 Una poquita La planta de arriba Tened cuidado Con la planta de arriba Porque no cualquiera Puede pasar Ya lo veréis Ya lo veréis No hombre Si desde la ventana Lo podéis ver Oye pero yo tengo Una pregunta Es que Estoy aprendiendo Todavía la cultura Y tal Vale Pero yo tenía entendido Que los mapas Coméis basura O miel Eso es súper racista Disculpa Primero la ropa Y luego Que comemos basura No No la hagáis Por eso os estáis Extinguiendo Los osos polares Entiendo Uuuu Uuuu Eso no te lo dice En la calle No Yo A ver Todo esto está siendo Un momento Tremendo Es A ver Es extranjera Y Está metiendo un montón La pata Pero no lo hace Con maldad Lo hace desde La ignorancia Y la estupida Que No es mala Hacedle caso O son de eso Saben Sí Vamos a ser todos ¿Por qué nos dais la mano? Un abrazo No, no, no 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 Mejor no No Es fácil evitar Vale Vale Pues nada Ya vosotros Nosotros nos vamos Y Que os vaya muy bien Todo en la vida Sí Igualmente Bueno, suerte Con Igualmente Uy Coche Vale Pues Los mapaches especiales Se Van Por El balcón Y no nos acompañan Por el balcón Y no nos acompañan Porque tienen que llevar Las reservas De Miel El excedente Futón ya está en el suelo Se ha caído ya De la silla No Además está Está todo mareado Le da vueltas la habitación Es que dice Rosario No es verdad Que si las ventanas Estos grandotes Se pueden abrir Se pueden Aunque no Los dedos Sí Pues se puede Sí Tened cuidado Con Son cinco minutitos Que ahora vuelvo ¿Vale? Muy bien Vale No quédese Cuidado De ella Que la cuidéis Que la cuidéis Sí Sí La cuidamos Las dos cosas Venga Vale Un gato Ya se fue Vale Pues voy a abrir El El ventana Este que tiene La escalera Que va para la planta De arriba Y eso es lo que voy a hacer Vale Podéis subir Es una escalera De caracol ¿Vale? Tienes que Tener un poco Como una de emergencia ¿Vale? Pero que va para arriba Que va para arriba Vale Es una escalera de emergencia Que no llega al suelo Efectivamente Si es lo único Que te fastidia De este mapa Un éxito Total Además la añadí hoy Bueno De hecho Empiezo Empiezo a subir Digo Me he olvidado algo Pero no puedo bajar Por alguna razón Eso pasa Eso pasa Les ha pasado algo A tus gatos Han ido corriendo Debajo de la cama Están jugando Entre ellos También Vale Podéis subir Si por favor Otro mapa Si por favor Podéis Os presento La sala De producción Ante vosotros Hay una Muchísimos árboles ¿Vale? Un montón de abejas Cubiertos Todo de Desde donde da la ventana De sables O sea De sables ¿Qué dices? Ojalá De Rayos De rayos Eso Eso Y abejitas Que por supuesto Ellas sí que lo superan Van por encima Haciendo sus cosas Y una cita transportadora En la que pues ellas Van poniendo Sus cosillas En la máquina Y las máquinas Van haciendo su cosa Y van sacando Cajas ¿Están trabajando Las abejas? Están trabajando Las abejas Hostia tu chabala Las abejas Están a la suyo Pone Pone aquí lo que creo que pone ¿No? Sí, tope guapas No me lo he inventado Pone máquina tope grande No es una alucinación Sí, pone máquina tope grande Que no iba a ponerme A diseñar Y máquina tope grande La mejor La secuela Ah, es verdad Que está aquí arriba Esto no lo veía Vale, guay Gracias Tu máquina Tu grande Ah, Dios mío Sí es Vale Las cositas estas Que hay por aquí Así los círculos Y tal ¿Qué son? Son como mini roboticos Que van haciendo lo suyo Van empaquetando Y van haciendo su cosa Y van poniendo Pues eso Las cajas Van haciéndolo en cajas Y van apilando las cajas En Una pregunta Si estamos subiendo Por la escalera esa Lo que nos encontramos En frente Son los láseres No Efectivamente Vale Yo probablemente Estaría del último Así que no lo estaría viendo Porque imagino que No podemos Ir más allá De uno en uno Vale En principio Las abejas Nos están mirando Pero no se hacen Desde la ventana No ¿Qué pasa? No subimos Dios mío Me ha hecho la corbeta Ese gato ¿Puedo Sacar de mi bolsito Un espejito? Por supuesto Para ponernos los láser Y hacernos una apertura ¿Estás ¿De qué quieres hacer eso? No lo sé Me ha dado el bajón De azúcar ahora mismo ¡Oh no! ¡No no! ¡No no! A por una madalena nueva ¡Sí! 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 ¡No se ha cambiado de música! ¿Te puedes Te puedes hacer un té Y echarle azúcar? No está tan en la mierda No, no, no No está tan en la mierda Que no Te voy a pasar por alto Ese comentario De la función ¿Habéis visto lo de la Esta de Polipo Que no No sé si que era La que La de Rayo Va así A toda la espalda Al otro rayo Y se queda el rayo Entre medias ¡Sí! 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 En los espejos No hombre Pero los rayos Claro, los rayos Si los tocáis Puede que pasen cosas Y se ve que Se ve que hay Cosas en los dos lados Del láser ¿No? Es decir Sale de un sitio Y va a otro Si no llega Va a haber problemas Efectivamente El espejo No es muy buena idea Vale Me toco el Vintalabio Si me lo guardan En el bolsillo ¿Qué hay? ¿Qué hay? Láseres Obstáculos Podéis pasar por ellos O sea, son Oficientemente grandes Oficientemente Lo que ha dicho Eh Quizá Antoine Puede pasar ¿Toyuko? A lo tuyo ¿Toyuko? Sí No digo yo Que sea el mayor experto En esto del mundo Pero Tengo un objetivo Hay un sitio Al que quiera llegar Porque si no ¿Para qué me meto? A lo mejor Es una forma De desactivar esto Si me dejáis mirar Igual encuentro De donde sale Sí, claro Y empezamos a apartarnos Así en la escalera Pa' que suba Me asombo Encuentro de donde sale Tírame Criminal con ventaja Un 2 Y un 6 Pero un 2 Afortunadamente Ves Que hay Desde las Ventanas ¿Vale? Hay En Una de ellas En la que está Cerca de la Máquina tope grande Uno Una cajetilla Que parece que Me puedes meter el código Pues Intentar Meter un código de seguridad Y a lo mejor Es posible que se desactive Hey Ahí Chaval Ve allá Y dime lo que ves El teclado Aquel Vale Puedo intentarlo Podemos abrir La ventana De este lado Sin activar Ninguna alarma Ni nada Chao Pues nada Supongo que voy a intentar Llegar al Sitio ese Agostoñuco Tú puedes Vale Tú puedes Tírame Criminal con ventaja Vale Que eres la tronite No Es el cerebro No Sin ventaja Sin ventaja Entonces Pues he tirado dos a la vez Así que tengo que volver a tirar Venga Anda Un seis Vale Que estás Estás esperando pasar Entre los Llegar al otro lado Vale Algo se ha tirado Vale Pues Acabas de pasar O sea Te Intentas Pero es que Justamente Te ha dado ahí Mini tirón Y te has caído Has activado los láseres Y De repente Sí Ante bajo su tiempo Cris Antua Sí Toño ¿Qué has hecho? Liarla Liar la parda Por eso que es Por eso que es La liada parda Bravo No Que hilo Hemos liado ¿Veis que La sala? O sea Las abejas Están de chila Lo suyo Pero de repente Al tocar un láser Como que Se han quedado petadas Y Vens un remolino Remolín Manuel Miranda Que no es Remolín Pero podéis ver Que las abejas Se os quedan Mirando Totalmente Y las pequeñas Abejas Os atacan Joder Pequeñas Que llevan cincillos Chaval Las abejas Dos cincillos Tengo Ostras Chaval Ale malo La sala Soy el único Que no lo ve La parte De la sala Donde está Y empieza Como a A llenarse De agua ¿Qué? Pero que se van a ahogar Las abejas No, las abejas Vuelan No, las abejas Vuelan No como nosotros No Espérate Ven, ven Saludas Saludas Que han dicho Todos Guau Guau Que la gente Junta Estamos a punto De morir Ahora sí Me salen las abejas Además que veía El token En pequeñito Y de repente El token Ha hecho Entonces Se está llenando La Esta de agua Y hay abejas Con puñales En las manos Sí Cool Cool Genial ¿Qué se está llenando De agua? La sala ¿Dónde estamos? Bueno No hemos entrado Del todo Estas o ha entrado Antoine De hecho Yo voy a hacer Literal La croqueta Saliendo De la sala Voy a bajar Por la calera De caracol Antoine Bye No, pa'lante Ajá Un poco de ayuda Por favor Sí, de hecho Antoine Está en la cinta En plan Ah, esto es una cinta Ay, sí De hecho Caigo en la cinta Fijo Vale ¿Hay alguna puerta Desde Que se vea? Podéis ver Al final Un pequeño cuarto Vale Y dos estanterías A los lados del cuarto Al final te refieres A la izquierda Sí, a la izquierda A la izquierda Vale Vale, pues entonces Sí, ahí, perfecto Mamá Mamá Dime Tú no tendrás por ahí Un botecito de miel Tengo Múltiples Bombones de miel Y delicias de miel Y cosas de miel Y además Igual Somos literalmente Rodeados Somos literalmente Rodeados de miel Porque es La fábrica Es La fábrica de miel Es la producción De miel Vale O sea Que la miel No va a atraer A las abejas No No Las abejas están En plan Porque se ha tocado El láser Seguramente Si tocáis Intentáis desactivar Se vayan ¿No tienes unas flores Por ahí o son? No 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 tengo flores Tengo amor El agua sube Vale Podéis incluso Llegar Desde el agua A lo mejor Intentad Vale Pues Futón Ponte Ponte hackear La cosa A ver si puedes Hacer un código De números Está Está ya dando vueltas Hacia allá En plan Croqueta En plan Por delante No Mientras tanto Lo que voy a hacer Es intentar Había Había árboles ¿No? Sí Es intentar Arrancar una rama De un árbol Y voy a liar A hostias Con las abejas Feedback No sé Tírame Tírame Criminal Oso No sé Lo que tú quieras Pegarse con abejas Pegarse con abejas Suena a oso A oso Venga Oso Bueno Tengo exactamente Igual Los dos Sería con ventaja Porque es un oso polar Y el músculo Es el músculo Perdón Es el músculo Es verdad Un uno Vale Literalmente Ves que los Los cuchillos Son de plástico Entonces es como Y hace el cuchillo Y las abejas Vale 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 Y se vuelven A lo suyo De chill De hecho te ofrecen Un poquito Te traen una bandejita Con un poquito de miel Por si quieres una boca Recién hecha Ahora mismo Es como No queremos movida Rico Y como si fueras aquí Como Los higos Con etc Pues lo mismo Hay como si fueras La reina del lugar Toma bandeja Toma Y toma Y te ofrecen Ahí las ¿Veis? El poder de la amistad Sí Y de la rabia Amistad es el nombre Del palo Y el rabazo en la cara No No querrás decir Que te dicen Vale 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 Y se van Se vuelven a lo suyo Ay Dios Y bueno El agua sube Vale El agua sigue subiendo Por donde nos llega Tocas Procede a tirar Con ventaja Criminal Madre mía Estoy teniendo Flasflas de guerra De Una salada de vino Menos mal Menos mal El criminal en 4 Porque se ha dado Un 5 y un 4 Vale De hecho el plan Está saliendo Un poco regular O sea que podéis mover Un punto a oso No sé Pero no puedo mover De ese cuadro Después Si te considero un éxito Hackeas el sistema El agua para De hecho se va por Esa alcantarilla Esa agua Que hay Pequeñitos Como canalones pequeños Y Los láser De hecho incluso Quitas los lásers Ya no hay Podéis Bailotear entre los árboles Lo que queráis Al costucho Está todo estupendo Claro Una pregunta Claro Si movemos Uno a oso Oso tiene 4 Pero criminal Tiene 2 No 3 Sí Vale A ver Ahora mismo Tienes 4 en criminal Y 2 en oso Si mueves uno a oso Te quedas en 3 Con los 2 En 3 y 3 Claro Es toda la razón Tienes del mundo Es que yo había puesto Oso 3 Sí, sí, sí Yo tengo 4 en oso Y uno en criminal ¿Eso está bien? No ¿No? ¿No? No No puedes tener 5 En total Tienes que tener 6 En total Entonces tendrías 4 y 2 Y ahora si quieres Puedes tener 3 Vale, vale Me faltará ya Vale Ya, perdón Vale Uy Uy, qué susto Pensé que era He petado otra vez Me he quedado Me he quedado dormido Lo siento Lo siento ¿Qué estábamos haciendo? Creo que Rosario quería ir al cuarto Sí, vamos a ir al cuarto El cuarto dicho este A ver qué hay Vale Vale Abrís Y habéis llegado al cuarto Las escobas Oh mierda Fantástico Puedo intentar tocar A ver si hay algún tipo de doble fondo Que lleve en la habitación secreta ¿En el cuartucho? Sí Sí Porque me escama mucho ¿Sabes? En plan Un simple cuartucho No Escovas Escovas Tírame criminal cometa U3 Tocas todo Y no hay nada Pero es verdad que crees que Tiene que haber algo Cerca ¿Vale? Está el cuarto Ahora hay unas estanterías Y Otro ventanal ¿Vale? Para que las abejas reciban bien de luz Y sí Tiene que haber algo Porque Tocas y dices Si es que hay algo Pasa ya Voy a tocar todas las cosas Que hay en las estanterías Yo quiero mover la estantería directamente De la que movéis la estantería Oís Lo siento mucho ¿Qué pasó? Escucháis Que desde la cristalera Aparecen Dos pequeñas figurillas Os presento a Art Y Inja Las Pero porque Esto es mejor que lo anterior Han sido enviadas En cuanto os habéis acercado A esas Estanterías Me mola el musicote que hay Las ardillas Me cojo el palo Me pongo a hacer rollo Las juguetes Estas que hacen rollo Jedi Y tal Que amenazador Vale La de las catanas hace Y la de las Las estrellitas estas También hace lo suyo En plan de Que nosotros también molamos Mamá Mamá La zapatilla Yo saco el morrete Mira una cosa te voy a decir Dos zapatillas tengo Dos zapatillas tengo Yo me pongo detrás del resto Esto no es para mí Voy a pasar a un seductor segundo plano No 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 podríamos ser amigos ¿Eh? Está quedando más duditativa Que con los otros Sí Quiero decir Nosotros estamos aquí Solamente Excursión Y No hace falta Tantas armas ¿Sí? ¿Podemos ser amigas? Oís un Ordi 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 Calla Que ya hablo yo No Hemos sido enviadas para Aniquilar Es nuestro trabajo Cronkintensive Ordi Pero 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 nosotros Nosotros solo estábamos aquí De excursión Nosotros no queremos ser aniquilados No vamos a ser aniquilados Osom No te preocupes Y la pongo detrás de mí No estuve ¿Qué queréis hacer? ¿Queréis ir por el chantaje emocional? ¿O queréis ir a pegaros? Pues Si lo consigue Osom Primero Venga Tíra mi Osom con ventaja Osom Voy Un 5 y un 4 ¿Y cómo tenías los stats? No recuerdo si tienes ¿Los qué? ¿Cuántos tienes en Osom? Creo que tenía 3 y 3 Porque lo hemos 3 y 3 Sí No cuaja El asunto No cuaja De hecho Afila más las katanas Bueno vale De acuerdo Me saco A la rilla Ponk 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 ahí Guaca guaca Tírame con ventaja Oso o criminal Porque tengo cosas diferentes Es una buena pregunta Criminal Final O oso Oso Para las peleas Creo que es un oso Pegar hostias Suena más a cosa de oso Oso venga Pero comentaja que eres un oso Que eres un 2 Vale De hecho Que les das Intenta parar Pero es como Son pequeñicos Entonces Están ya Que Se resisten Se resisten Pero Les ha dado un buen Un buen golpe Con el palo Sí Yo puedo Yo estaba Me he quedado atrás He sacado He sacado De hecho Tengo un walkie He sacado el walkie Tengo literalmente Esta música En los cascos Me he puesto los cascos En la música Y he sacado He sacado El walkie Que nos han dejado Antes Al principio Que le he cogido Lo estoy abriendo Y estoy intentando Crear algo Que de un cortocircuito Mientras están ellos Ahí Yo estoy en plan Intentando hacer algo Que cortocircuito Si hago así Haga Un placer Un placer Check Y además Cuando lo pulse Dirá Zona niños De hecho Lo dejo Para que se lo ponga Fuera 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 Y suena Y suena lo que tú quieras Que suene Y se lo pones A Hago así Me acerco lentamente A después De que haya hecho El trasca Y hago Vale Por alguna razón Son mega sensibles A las pantallas Entonces como No 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 Luces No Y El de las katanas Coge al Asus Vámonos Nos fugaremos Para que nunca nos encuentren Y parece que De la que se van Hacen como Fuera El de las El que no habla Como Ardi Ardi Pero Ardi Ardi Que Se Se Han ido Fuera niños Fuera niños Fuera niños Fuera niños Y Volvéis A estar Bueno Por si las Tanterías Si Habéis Toqueteado Y ¿Puedo Empujarlas? A ver si Habrá alguna Puerta Secreta Si De la que Tocáis Todo Y Bueno Al mover Un pequeño libro Se abre Una puertecica Y Llegáis Por fin Otro Más Por favor Estoy Es mi nivel De verdad Llegáis Al ático ¿Cuánto está? Al ático Nice Deseando conocer a Miss Leamington De verdad Ojalá Llegáis al ático Y bueno Entre la puerta y tal Aparece un oso ¿Vale? Negro De estos Como los Sunbeer ¿Vale? Un oso grandote Negro Que está como así Y es como Hola ¡Ey! 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 ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias ¿Tú qué tal? Súper bien Aquí estamos De excursión ¡Hala! ¡Qué guay! Pues ¡Sí! ¿A que sí? ¿Y cómo habéis llegado Hasta aquí? Pues si Nos hemos perdido Con la audioguía ¡Oh! ¡Pobre! ¡Fuera niños! ¡Fuera niños! Pero Pero no te creas No nos está importando Pues está todo esto Muy interesante ¡Ya! Y estáis de excursión Sí Pues a lo mejor Queréis ver también Esta sala Ah pues ¿Y qué sala es esta? Sí ¿Qué hay aquí? Bueno Es el despacho Es el despacho De Armi A lo mejor Me he echado la bronca ¿Sois? ¿Sois personas O sois malvados osos Que vienen aquí a robarnos? Mira Somos personas Tenemos Tenemos gorros Los osos no usan gorros ¿No se llevaría un bolso? Claro Pues tienes toda la razón ¡Hala! Pasad Pasad Y os Os hace pasar A un A un Soy tan fantuyo Y ahora mismo Baby A un despacho Donde vamos Pues ahí la mesa Un gran escritorio Un montón de cuadros Y una silla También grandota Dos sillones Y os he empezado ¿Cómo se llama? Por favor Se llama Ronk ¿Cómo te llamas? Ronk ¿Cómo? Se llama Ronk Ronk Por favor Entráis Y nos empieza a enseñarnos Mira Empieza a enseñarnos Los cuadros Por ejemplo Pues esto no sé qué Y también incluso un folio Con un dibujo suyo Mira Este lo he hecho yo No sé qué Y es que ahí Pues esto lo he hecho yo ¡Qué bonito Ronk! ¡Muchas gracias! ¿Cómo os llamamos? Chulo Yo me llamo Somo ¿Ah sí? Miquel es Tufón Y ella es Rosaura Yo soy Rosaura 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 Y él es Lapo Sus padres Bueno pues Tenían Malas decisiones A la hora de elegir nombres El primer de Laponia Claro Lapo de Laponia Lapo de Laponia La llamamos La Lapo 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 Hola Somos una familia feliz Disfuncional pero feliz Pero eso está muy guay Pero sigue enseñándonos Perdón Pero sigue enseñándonos cosas Que hay un montón de Mira Hay una silla que da ruedas Buah Estas cosas a Tufón Me encantan Me encanta Pero te doy cuidado No saltéis en los sillones Que ahora me os va a echar la bronca No es tarde No es tarde Y dónde está ¿Dónde está Aquí? ¿Dices? ¿Dónde está Arnie ahora? Pues acaba de irse A por No sé por qué se fue Pero estará al llegar No os preocupéis Que es uno de Maja Ahora os la presento a todos Qué bien Nos encantaría verla Lo que pasa es que tenemos No, no, no ¿Qué te parece si le hacemos Le hacemos una sorpresa? En plan Tú entreténla Mientras nosotros nos escondemos ¿Vale? Para que cuando entre aquí Digamos sorpresa Porque además Ella tiene como un montón De purpurina Y de confeti Y de una súper sorpresa A ver si cada se le va a poner Tírame criminal Qué gran idea Lo veo normal O con ventaja Normal Vale Vale ¿O no? Pues James No Me estás queriendo engañar Que es como cuando me dicen Que saque yo la foto Para que yo no salga No hombre No me voy ¿Dónde en eso? Yo por favor Ven aquí Que le echemos una foto Y te salga Hacemos una foto con Kronk Con Kronk Mira 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 la cámara Kronk Con toda la foto Claro Ponte Y tú sales el primero Bueno muchas gracias Aquí delante de todos nosotros Todos escondidos Así de Os ponéis a sacaros la foto Y escucháis Una voz de pilla Una mierda Una mierda Ronk ¿Cuántas veces te he dicho Que no uses mi cepillo dental Que me lo dejas lleno de mierda? Os presento a Entra Os presento a Army y a Ronk Es que el El número de referencias Al emperador Y sus locuras Por segundo En esta partida Me parecen Pocas Necesito más La mejor película Sí Es por favor No puedo más No puedo más Me turbo muero Army corre ven Que han venido unos amigos Y las Y es como Y se queda como Y hace como un face En plan de Otra vez Otra vez Se respeta Que te he dicho Que estos son los enemigos Que venían Es que Que eres idiota Y veis que Corretea Corretea Y se sube Con dificultad A la silla Se gira Vale Y hace como su Entrada en plan Os estaba esperando No creo Porque yo soy Inesperable Yo me voy a poner aquí Estoy probablemente Comiendo esa planta De ahí Yo me voy a poner Al lado de tronco Y esta señora Tiene Hola querida Como Hola Es que Mire verá Estábamos de excursión Por su maravillosa fábrica Y Los Walkie Talkies Estos Nos iban diciendo Por donde ir Niños fuera Me pasa algo A mi espíritu Y al final Pues nos hemos perdido Un poquito Un poquito nada más Pero nos hemos hecho Amigos De unas abejas Nos hemos hecho Amigos De los guardias De seguridad Nos hemos hecho Amigos De un montón De niños Nos hemos hecho Muchísimos amigos Así que ¿Por qué no Hacernos también Amigos suyos? ¿Qué me parece? Puedo Mientras están Distrayéndolos Y eso Como me he quedado Un poco así Por atrás Investigar La habitación Si encuentro Una caja fuerte Mientras ellos Están hablando Sí, por favor Puedes Tira Tira Criminal Tres Éxito No habéis Ninguna caja fuerte Pero Esos cuadros Están estratégicamente Muy Estadiamente colocados Es posible Que No sabes mucho Tú De esconder Cajas fuertes Pero puede Que detrás De alguno Hay algo De hecho Vale Mientras está Mientras está Hablando Esta Con Me acerco A mamá Le digo Mamá 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 Creo Creo que Detrás de esos Mala excursión Yo Después de que Futur me diga Esto Y me enrazo Son todavía Así que Distrayéndola Me voy a acercar Así a Cronk Y voy a decir Pero Tu niño Cómo dejas Que te hable Así Que te ha llamado Idiota Por favor Bueno Es que Es mi única Familia Es la única Que cuida De mí Que me defiende De los que me quieren Hacer daño Todo el rato En realidad Es muy agradable Es hoy que Tiene un mal día Porque iban a venir Unos osos a robar O no sé qué Pero es que No viene Lo unido No vi ¿Qué me dices? ¿No te he tenido Aquí todo el día Solo? Pero no cariño Eso no puede ser De verdad O sea No No O sea A punto de llamar A los servicios sociales No puede tratarte así ¿Vale? O sea No puede ir Ahí con la premisa De que es tu única Familia y tal Y luego tenerte aquí Aquí solo Abandonado Y que encima Estás haciendo tu trabajo Muy bien hecho Por cierto Y te venga aquí A llamar Estúpido Y de todo No puede ser La familia que te quiere No te puede tratar así ¿Tú crees? Claro que lo creo En mi caso O sea ¿Por qué te crees Que me llaman mamá? ¿Y tú podrías ser También mi mamá? Por supuesto cariño Yo puedo ser la mamá De todos Mira ¿Quieres un bombón? Un bombón Al mí no me deja comer azúcar Entre horas Dice que me pongo mucho sado Cariño no Eso no puede ser Estás en la edad de crecer Y puedes comer Todo lo que quieres Mira Armin Me has dicho Que puedo comer Lo que yo quería Y coge el bombón Y Se lo come Muy bien Pero no te preocupes Armin No les voy a decir Que la caja fuerte Está detrás Del segundo cuadro A la derecha Le hago una señal Así a Paula En plan Y yo me voy Dirigiendo al segundo cuadro Siiii Esa idea es fantástica Abrazo de grupo Vamos a darles un abrazo Venga Yo me acerco Mi agacho Para que Para que Paula me salte por encima Me lanzo Me lanzo De Ronk Y le agarro ¿De quién? De Ronk Vale ¿Pero con amor O en plan No, de Ronk No No, no ¿Eh? ¿A quién queréis noquear? Armin Queremos noquear Armin 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 Ya le tengo aquí Al tonto Le tengo en el bote Ah, vale, perdón Vale, vale Perdón Pues A A A A Romney Media ¿Eh? No, no, no Pero que ya lo habíamos adoptado Vale, vale Vale Voy a Voy a por Armin Y no amorosamente Tiene a meadoso con ventaja Madre mía, además Que es una ratica así Un abrazo, amor No es súper contundente Cuatro O sea, no Solo cortan un poco la respiración Cuatro Cuatro es éxito o es fracaso Ya ¿Cómo estás? Tengo cuatro en oso Ah, vale Pues Sí Te lanzas Y la pobre Vale, vale Vale, vale Vale Me rindo, me rindo Os propongo Os propongo Una solución pacífica para todos Me interesa Y yo estoy descargada ahí al cuadro Ese estúpido panetón Os ha engañado En realidad Yo no le robé la fórmula Es que él no estaba sacando el potencial suficiente Pero Si No os la lleváis Si no le dais lo suyo Os dejo salir de aquí con vida Señora, está bajo las patas de Las patas más grandes que usted No Un tetos de la pata de Es más grande Vale Pues veis que Es como Tenía que intentarlo Y se sube al escritorio Y es como Vale, vale Me rindo Me rindo No No puedo más Voy a mirar dramáticamente A Ronk Y Ronk Traicionado De una palanca Y se abre O sea Un El suelo Pero justamente donde está Armin Y se oye un ¡Tego! ¡Roc! ¡Rompeamos! ¡MVP! No llego que a ver si se ha hecho aposta o no Pero Menos mal Menos mal Ronk te queremos Lo estupide O tu reflexión No se saluda la vida Maravilloso Y Podéis abrir Podéis Separar Uno de los cuadros Y ante vosotros La caja fuerte Por favor Sí, qué bonito Ronk se ha sentado Está con Con un referente Y Ya volverás Perfecto Vale, pues voy a abrir la caja fuerte Y voy a sacar lo que hay adentro Sí, para abrirlas Tírame criminal Sí, claro Voy a abrir la caja fuerte Justo la caja fuerte Justo la caja fuerte Justo la caja fuerte Sí, por favor ¡Qué maravilla! Los planos Perfecto La documentación La receta máxima, perfecta O sea que realmente lo que nos interesaba era Era Lo que es el documento de la receta ¿No? Sí Bueno, bueno Voy a coger todo Voy a coger todo Por si al señor este le interesa bien Coges todo Y Tienes todo en tu poder Puedes quedártelo todo Puedes quedarte todo lo que te interesa No, no Tal cual está Pues me lo voy a guardar todo En el bolsito Alta perro Alta perro Y Os faltaría Salir Solo se ve Lo que viene siendo La selección No habrá por un casual Puros habanos En algún lado de la oficina ¿No? Sí hay Sí, pues Quiero coger uno Y guardármelo para luego Pero bueno Ya veremos Vale Puedes Puedes Claro Pues cojo uno Cojo uno Sin que se entere en el resto Si es posible De hecho hay dos Vale, están los de Ron Y están los de Armin Puedes coger el tamaño que tú quieras Uno Me da exactamente igual Vale Coges Los coges Sí Sin problema Pues ya Yo voy a coger otro Vale Nos Ve Sigue siendo mejor que lo de la primera planta Pero Has creado más Muy mejor Yo quiero Laura Quiero salir Quiero salir de nuevo A la sala de las abejas Y tal Y ver si hay algún pedazo De súper mega Tarro de miel Grande Más grande que haya Vale De hecho Están todas las cajas Hay Dicen tipo Está la miel picante La miel ácida La miel amarga La miel ultra fuerte La que tú quieras Te la puedes llevar La miel más especial La miel ultra fuerte Último Esa Sí Esa La que tiene oro De 24 kilates Pues esa me la voy a llevar ¿Veis cómo Rosario se va? Y Viene con La caja Llena de Hace Un souvenir Un souvenir Un souvenir Sí RONC ¿Qué miel es la que más te apetece Comerte ahora mismo? No sé A mí siempre me dicen Que me tome la light Porque dicen Que estoy un poco Gordo Me gustaría comerme De la rosa Que tiene pinta De que lleva Muchísimo más de azúcar Esa Pues vamos a cogerte Un súper bote de miel De la rosa Solo para ti Porque eres el mejor Sí Para mí solo Para ti solo 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 para ti ¿Y te vienes con nosotros? Sí Sí Nosotros te vamos a querer Y te vamos a cuidar Siempre Amigos Hasta la muerte Amigos Forever Sí Sí Pero cariño No sé No sé ¿No es ahora Si hay alguna forma De salir de aquí Así Sí Claro Que no sea Una entrada principal Sí Hay un ascensor Lo podemos coger Si queréis De hecho el ascensor Conecta todo No sé cómo No habéis subido Por ahí Pues porque queríamos Hacer el tour completo Claro Vale Vale Ja La verdad es que Eso suena mucho más divertido El ascensor A veces de terco Pues a ver Voy a coger la miel rosa Y nos vamos ¿Vale? Que esta gente Es muy tarde Se querrá marchar a casa Ya Esta gente Quiera irse Se quiera Se quiera Coger Vale Sí Si podéis Cogeis la miel Es el día más feliz De Ronk Está ahí como si Así con dos tarros En plan De los dos a veces Mega ultra feliz Se le cae todo Te amo Ronk Y podéis Salir Podéis hacer muchas cosas Podéis ir a la escalera Y bajar por los canalones En plan Por los cables Podéis Coger el ascensor Y salir directamente Cerca del parking Es opción Claramente ¿No? Había Sí O sea Se supone que íbamos a Que Archival Estaba afuera Esperándonos Sí Está De hecho Veis Una especie de Coche terrible Muy pequeño Pero bueno Ahí está Supone que Lo veis Y dice Ese tiene que ser Porque es terrible No puede ser otro Puede ser otro De hecho El personaje de Archival Y Sí Si queréis Podéis salir ya Sí O sea El ascensor Va al parking Va a otra salida No la principal Va a directo Va a directo Ah vale Que está abajo Parece que quede Algo Que no hayamos visto En el ático En la sala esta En la que estábamos Alguna puerta secreta Que lleve a otro lado Algo parece No Lo único que No Solo queda Pues eso La mesa Donde tiene ahí Las bebidas Una pequeña bola De hamster Un poco Para hacer ejercicio No es para ella Es para siempre No hay mucho más Bueno yo quiero hacer Una cosa Antes de irme Antes de irme Muy rápido Voy a entrar En el ordenador Muy rápido Voy a Coger Los Los Financias Las cosas Voy a pasar Todo el dinero A mi cuenta Sino de criminal Con ventaja Pero Así muy rápido No está Entre Entre mordisco Y mordisco Del este Se pone en plan Sin deciros nada Desde donde Está Jim O desde donde Te dejo Te dejo Incluso hackear El walkie Desde el walkie Bueno el despacho Antes de irnos Me había Lo que rompo Por la miel El telepante La contraseña Es no Dos Tres Cuatro O sea Pasa Sin problema Todo el dinero Es para ti Y vuelvo Mientras están Mientras están Mientras están Cogiendo La miel Que a mi me da Igual He dicho Con esto Me puedo comprar El nuevo Assassin's Creed Lo que quiera Assassin's Creed Assassin's Creed Assassin's Creed 37 pales de bambú Necesito Necesito que alguien A ese Ese reportaje Por lo grande De vosotros Alguien habrá Fustu para mismo Y eso Después vuelve a la habitación Como tranquilo Comiéndose un cacho De madera De algún sitio Y como si lo hubiera pasado Una vez Un palito de estos De bambú Pero de los secos De decorar Sí Básicamente Sí Eso tú lo consideras Fruto seco ¿No? No Sí Es un snack No Como pipas Aguario Ay yo quiero Improviso cualquier Papel Sobre Lo que sea Para hacerle Como un envuelto Bonito Al A los documentos En plan Presente Tal Luego voy a hacerlo Con el conchero Para nada El wussy tape El wussy tape De abeja I wanna be I wanna be Todo Está Impecable Mejor empaquetado Del universo Bajamos ¿Sí? ¿Sí? Sí Os montáis En el coche Con Os acercáis A Archival Se quedan En plan ¿No había cinco? Ahora son seis Pero Creo que Es un primo nuestro Es parte del equipo Es parte de la familia Vale Si os metéis con dificultades Y De la que De la que Os guía otra vez Os pregunta Mientras conduce Tenéis el documento ¿Verdad? Tenemos Bueno Tenemos todos los documentos Y muchos más Por si quiere Heredar la fábrica Vanetton estará Mi señor estará Muy complácito Y Yo quiero Quiero sacar el puro Cogerlo así Y decir Me encanta que los planes Salgan bien Solo querías el puro Para eso ¿Verdad? No puedo No puedo sentirse Me caen los sombreros Ya llevas tres Pues Llegáis Y Bueno Pues Archival Le entregáis Los Los Archivos Archival Sí Según llegamos Se lo Le entregó Le entregó El El empaquetado A A Archival Y yo me cojo Mi Mi Joder El tarro de miel Este gigante Y miro el reloj Bueno cariños Pues yo es que me tengo que ir Ya vale Que es que tengo una familia Con la que volver Que es que Bueno pues Vosotros no sé Si es que sois Millenials O Gen Z No sé que es lo que sois Pero Me lo he pasado genial Vale Si pregunto a Paneltone Que es lo que quiero Yo Venía por esto Yo ya Yo ya me he cobrado Mi parte de De la Recompensa Vale Y yo me tengo que ir Porque es que Mi marido no se sabe Hacer la cena Y pues tengo que Volver a cocinar Un poco Y mi hijo Y esas cosas Vale Tenemos que rescatarla A ella Un placer Un placer Por favor Pero entonces Nunca ya Nunca te vamos a volver a ver No hombre no Cuando queréis cualquier cosa Me llamáis Ah bueno vale Claro Por supuesto Un placer De verdad De verdad Ha sido guay Un placer Ha estado muy bien Un gusto Trabajar contigo Si 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 Oye lo mismo digo Cuidados cariños Bye Un abrazo Claro Gracias mamá Rosario se despide Con Prisa Y Pues el resto Parece ser que entráis A entregarle Por fin El botín A Panetone Eh Por supuesto Está Antes de que Rosario se vaya Del todo Le pido los documentos A Archie Y comprueba Ver que este De verdad Es el que Íbamos a buscar Uh El cerebro Por si acaso De la que Como la oliva Te pones A revisar Toda la documentación Está todo Bastante en orden Las finanzas Los planos Todo el proceso De elaboración Y Un documento Que pone Así Así en plan Con Una cera De colores Pone Receta Supersecreta Besos Cariños Y un dulce abrazo Mamá Pero no hay No sabemos Donde Rosario ya no está Se ha Ido De hecho Habéis visto Una de una de estas De polvo Como con los dibujos Cuando salen corriendo Hija de fruta Pero acaba Acaba de Encontrar El este Tampoco nos lleva Tanta ventaja Se la puta Ya no estoy Aquí ten en cuenta Que tenéis Una persona Que está Todo el día Sacando fotos Uno que está Prácticamente Ya otra vez Dormido Oso me está Intentando Abrazar a Archival Mientras Archival Está diciendo Por favor señora Basta ya Un niño Que es como Que yo solo me quiero ir Ya que estoy harto Que ya he robado Que me quiero ir Y Rosario está Se ha ido a casa A hacer la cena Se ha ido a hacer la cena Yo Yo me siento Profundamente Traicionada Yo me voy Al bosque Yo paso No O sea El poder de la amistad Que le joda El poder de la amistad Va a haber Un segundo Honey Heist Es la venganza De Oso La venganza De Oso O sea Yo de hecho Le voy a decir Le voy a decir A Antoine Le digo Yo Tengo contactos Y literalmente Cuatro millones De euros Podemos encontrarla Vale Vale Me parece Lo adecuado No volverá A traicionar A este equipo Archival Está en plan De pero que Se va a hacer Así una marca En En los ojos Con Purpurina Rosa Sí Pues Archival Está en plan Pues entonces ¿Pasamos? ¿No? ¿Pasamos? ¿Pasamos? ¿No quieren cobrar Ustedes las recompensas? ¿Está aquí todo ya? Habrá que contárselo A Nico Supongo Ok Vamos a Venga Sí vamos a Vamos a Vamos a explicárselo Pues vamos a pasar Venga pues Pasáis Nico se espera Con cara de Señor Panettone No se va a creer Usted Lo que nos ha pasado Ilumíname Ilumíname Es que estoy Estoy muy confugida Porque era una balada horrible Le voy a traducir Le voy a traducir Básicamente A nos ha traicionado Se ha llevado Se levanta Bueno mujer Anda Toma un pañuelico Cuando hay más que darme Un pañuelico Por favor No se pade con el otro Yo te abrazo Yo te abrazo Yo te abrazo No te preocupes No te preocupes O sea que hemos sido traicionados Pero la receta no se le ha quedado La maldita rata A ver No 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 Hemos sido Estamos seguros Si no trabajaba para ella No Digamos que estamos convencidos A un No Por cierto Wrong 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 Sigue con nosotros ¿Verdad? Sí Sí Os va a seguir Hasta allá donde vayáis No Oye Tú A mamá no lo habrías visto de antes Hablando Con tu cepa La verdad Creo que no Aunque nunca me deja asistir a las reuniones Porque luego dice que lo cascó todo No sé qué te diría eso Tampoco no tengo ni idea de qué se refiere Qué injusticia O sea Probablemente no lo tengas Que hemos sido todos traicionados Y puede que hayamos vuelto al punto de partida Sí Puede que tenga otro trabajo para vosotros Entonces Y así termina La partida Sí Recordamos que Futón tiene mogollón de dinero Para un montón de ordenadores No voy a volver a confiar En blanca en mi puta vida Jamás Nunca No, no, no Pensaba que me hizo salir del despacho de Nico Tenía un epílogo ¿Puedo proceder con el epílogo? Puedes Sí, por favor Claro Habla con ellos Y salen en plan Y salen de la cueva Vale Cuando ya se han dejado bastante de la cueva Sale mamá De detrás de un árbol Y dice Ay, mis pequeños Qué poca visión empresarial tenéis Corazones Por favor Que vais a entregar La receta de la miel maravillosa A otro panda Que no va a saber qué hacer con ella O mejor nos la quedamos nosotros Ah, que nos la quedamos Y hacemos Claro Claro ¿Cómo os voy a traicionar? Corazones Yo ya tengo la miel Para mis cosas Mi familia Pero esto Chicos Un poquito de visión empresarial Que nos podemos hacer de oro Que tenemos una receta De miel Yo tengo Literal 5.800.000 euros Pero ¿Cómo lo estás haciendo? Pensaba que tenía una familia Y amigos Pruebo He invertido en bolsa Mientras estabais hablando Muy Pues ves Con tu Ha comprado acciones De que investo Con tu visión De inversiones Y mi visión De recetas Quiero decir Por favor Pero has hecho llorar A Oson Eso está No, cariño Por favor Mira Aquí está Para todos ¿Vale? Solamente me tenéis que firmar Este contrato De que estamos formando Una sociedad limitada ¿Vale? Los voy a traicionar ¿Vale? ¿Es legit? ¿Es legit? ¿Es legit? ¿Es legit? O no eres mi amiga Claro, corazón ¿Cómo no me has repuesto amiga? ¿Qué te hace las gafas? Tengo que hacer una sociedad Real quick ¿Vale? Pero Pero bueno No pasa nada Ya Mi familia Puede esperar otro día ¿Qué? ¿No? ¿Eh? Ahora sois mi familia Vosotros No pasa nada chicos Como es imperio de miel Tenemos que tener Tu apellido ahora Yo no tengo apellido Así que ¿Tu apellido era? ¿Es mío? Bermúdez Bermúdez Fútbol Bermúdez Oson Bermúdez Suena a una copa Que me tomaría Eh A mí si me A mí si me permite Que sea Pola Pérez Osa Bermúdez Bermúdez Es que Estoy muy orgullosa De hecho Puedes ser nuestra Community Manager Tú vas a llevar Las redes De la empresa Oso puede ser La cara empresarial Es que además Necesitaría trabajo En el En el continente Porque eso Mi casa se está Derritiendo Y no te preocupes No te preocupes Ahora somos Bermúdez SL Como grupo Los Bermúdez Está muy bien Podemos hacer una banda No Vamos a hacer una empresa De miel La banda Luego si nos va bien Me mola Yo solamente Yo solamente Puedo prometer Que voy a echarle Todo el amor Del mundo A la miel Y ahora se trabajo ¿Vale? Es hipotizar Niña Pero sobre todo Amor Hay bambú Sí Te pago bambú Si quieres Lo que tú quieras Perfecto Pero eso es mafiosa Ay Pero eso Bueno Amazing Bueno Dicho esto Habéis creado Una sociedad Limitada Tenéis un montón De dinero Habéis conseguido Fama Fotos Amigos La familia Pero tenéis todos Una orden De busca y captura Por Nico Panettone De hecho Todos os habéis pasado A tener que llevar Gafas, tesor y gorra Menos Rosario Que ha tenido que hacer Justo lo contrario Y ahora Esta es nuestra Nueva vida Espero que os haya gustado Que os lo hayáis Ha sido genial Por favor Iba a mantener Maravilloso Es una pena Que he dicho No puedo traicionarle Entendiendo Mi familia estaba secuestrada Tenía que entregar La receta O si no Iba a seguir secuestrando Los vamos a salvar Necesitamos Necesitamos Otra Necesitamos Para salvar A la familia Segunda misión Salvar a los Mi familia Mi marido Espera ¿Luis? Ya lo ha superado Mi marido Fructuoso Y nuestro pequeño hijo Bernard Bernardo 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 Si en lugar a dudas Los salvaremos Sí Están llorando Que he hecho Se los potricionar Crea chiquita Ha confiado mucho en mí Y no me he hecho falta Tirar dados La nota Que pongan Besos a brazos Mamá El poder del amor Sí El poder del amor O sea Qué fantasía Ha sido una Fue guay Me duele la cara De reírme Fantástico Cada plano Era mejor Que el anterior Los señores Adelatorios Que venían No sé Qué maravilla Maravilloso Yo vengo con ganas De trabajar En la zona de niños Y en la sala de experimentación Sí Yo quería ver Entrar a la sala De experimentación Que había en esas salas Había cosas guays Pues Prácticamente En la primera Había Pues eso Grandes Tubos Con muchas mieles Dependiendo de la que comierais Os iba a pasar una cosa Os iba a pasar otra Si comíais Si comíais miel ácida Pasaban Cosillas Luego Lo peor Era los paneles Y el taller Porque tenía que Enseñaros A hacer cosas Improvisando Porque no me había preparado nada Y luego Pues además La de zona de niños O sea Pues toboganes Velotas De colores y tal Y la de experimentación Era un mogollón De pues eso Roboticos Haciendo cosas Tenía que Inventarme también Cosas que hacían Porque tampoco Los roboces Chicos Nos hemos perdido Los roboces Y espirales Y cosas loquísimas Que yo no entiendo nada Pero yo Cosas 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 Me quedo con todas las ganas De ir Porque tenía toda la buena pinta La verdad Ay me gustó Ha sido genial Muy guay Muy genial Y gracias por todo Sobre todo por Ron Muchas gracias Es que hay No sé dónde tengo Tenía un diseño La palanca Ron Ha aparecido aquí Tenía un Tenía un primer diseño Y lo cambié Porque dije Y si Pongo Y dije Pues entonces Tengo que poner A Ron Entonces volví a dibujarlo Y dije Hago un Ron De verdad De hecho es que Lo mejor ha sido Tumbarme A intentar dormir Y decir ¿Y si hago? Y reírme yo sola Y decir Sí, sí Ya me dibujo Y al día siguiente Levantarme Y ponerme a dibujar Mapaches Haciendo un imbécil Y mi madre Erika Y yo Es la tesis Es la tesis Todo normal Mamá Sigue circulando Aquí no hay nada Bueno, si queréis Nos despedimos Para cerrar la grabación Ah, sí Estamos aquí Con nuestra pierna Pues muchas gracias Espero que Nos la hayáis pasado Igual de bien Que Nosotras Y Nada más Nos Lo mismo Lo dicho Que Espero que Todo Maravillosamente bien Y que Bueno Nos vemos Nos vemos en la próxima Un besico Muy grande Adiós Nos queremos Adiós